Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias Con la mayor y mejor audiencia De la radio en el país ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes Este lunes primero de abril Los saludamos con el gusto De todas las mañanas A un mes del inicio De las campañas Y a dos de la elección Claudia Sheinbaum tiene una ventaja De 17 puntos Sobre Xochitl Galvez En la encuesta Financiero que se publica hoy Según esto Claudia Sheinbaum tiene 51% De las preferencias Contra 34% De Xochitl Galvez Jorge Álvarez Maynes El candidato de movimiento ciudadano Obtendría El 7% De los votos De acuerdo con esta encuesta La ventaja Se explica En gran medida Por el voto Que harían las personas Que reciben Los programas sociales Votarían en una proporción De 3 a 1 En favor de Claudia Sheinbaum Las personas Que no reciben Los programas sociales Votarían Mayoritariamente En favor de Xochitl Galvez Vamos a Revisar Esta encuesta Del financiero Y dentro de todo Y dentro de la terrible Situación Pues el número De personas Asesinadas El fin de semana No fue tan alto Como en otros En otros fines de semana Sin embargo 195 personas Fueron asesinadas En México El viernes Sábado Y domingo Santos 195 Pese a la violencia Y a los graves problemas Que enfrenta Taxco Mario Figuero El alcalde Sería propuesto Por Movimiento Ciudadano Para las reelecciones ¿Verdad esto? ¿Qué significa? Vamos a Estar allá Vamos a estar en Taxco Vamos a tener La información Estaremos también En Campeche Se cumplieron 15 días Del paro De policías Y bueno Siguen exigiendo La destitución De la Secretaría De Seguridad Pública Marcela Muñoz De la gobernadora Laida Sanzores Pues pasan los días Pero Bien a bien No cambian las cosas Allá en Campeche Vamos a hablar Con la embajadora De Israel en México Con Eynat Kranz Níger Para preguntarle ¿Cuál es la situación Jurídica De Andrés Roemer Del mexicano Andrés Roemer Luego de que El Tribunal Regional De Jerusalén Lo declaró Extraditable Dijo que sí Puede ser Extraditado De Israel A México Roemer Tendría 30 días Para apelar La decisión Pero ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Esta decisión De la justicia Israelí El segundo trimestre El segundo trimestre Del año Comienza con el peso Pues más fuerte Que nunca En estos momentos El dólar Se está cotizando El dólar Para operaciones internacionales El interbancario El que le aplican A usted Si es que está Fuera de México En alguna operación Está en 16 Con 54 Y nada más Para el registro También El euro Cayó por debajo De los 18 pesos Se vende en este momento En 17 Con 83 Parte de lo que tendremos hoy Más las entrevistas Con los personajes esenciales Más todo Lo que se vaya Acumulando En las próximas Tres horas Quédese con nosotros Estamos por la mañana Hacemos una pausa Y al regresar Con todo esto Comenzamos El nuevo paraíso Del municipio De la Concordia La candidata De Morena Al gobierno De la Ciudad de México Clara Brugada Presentó a los candidatos Alcaldes Y diputados Locales De su movimiento Y recalcó Que tienen el deber Histórico De movilizar A la ciudad Para continuar Con el segundo piso De la cuarta transformación La Secretaría De Relaciones Exteriores Informó Del regreso A nuestro país De 34 mexicanos Que se encontraban En Haití En medio De la crisis Política Y social Que vive Ese país La canciller Alicia Bárcena Calificó De exitosa La operación De dicho traslado Pos Antonio Valerio Más información En Radioformula.mx Fórmula Noticias Cada hora Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 7 con 8 Manuel Buenos días Ciro por la mañana Buenos días Buenos días Buenos días a todos En Grupo Fórmula Bueno A ver Empezamos La semana Empezamos El mes Con La encuesta Que publica Hoy El financiero La encuesta Del equipo Que dirige Alejandro Moreno Y que mantiene Sube ligeramente Sube De 50 A 51 Xochitl Galvez Sube De 33 A 34 Y Jorge Álvarez Maínez Cae de 8 A 7 Eso es Lo que marca Esta encuesta Prácticamente Sin movimiento Las personas Que no habrían Definido su voto Suman 8% No alterarían El resultado Y bueno Pues 17 Puntos De ventaja No son Los 24 De El Reforma A ver Si podemos Actualizar Nuestro Nuestro Gráfico Tampoco Son los 7 8 puntos De México Elige Entonces Queda Pues casi A la mitad Queda 8 puntos A 7 puntos De la encuesta De reforma Y a 10 De la de México Elige Como sea Es una Clara ventaja De Claudia Sheinbaum Sobre Xochitl Galvez Muy interesante Ver un dato Que presente Esta encuesta Porque Marca Que entre Las personas Que reciben Los beneficiarios De los programas Sociales 54% De ellos Votarían Por Claudia Sheinbaum 21% Lo harían Por Xochitl Galvez Es una proporción Pues cercana Al 3 3 Por 1 Voy a revisar Bien ahí No voy a equivocar Si es No corrijo Son 64 64% De las personas Que reciben Los programas Sociales Votarían Por Claudia Sheinbaum Contra 21 Por Xochitl Galvez 3 a 1 Ojo Si algo Puede hacer Xochitl Galvez En estos dos meses Es trabajar Ese sector Ya lo han hecho Insistiendo En que no van A condicionar Los programas Sociales No van a Quitar Los programas Sociales La propaganda Y los propagandistas De Claudia Sheinbaum Dicen que Xochitl Galvez Y el PRI Y el PAN Los neoliberales Corruptos Quitarían Los programas Sociales Ahí está la diferencia Si había Alguna duda De dónde O por qué El porcentaje Tan amplio En favor De Claudia Sheinbaum Y tomamos Como referencia La encuesta Del financiero La respuesta Estaría ahí Tres Veces más Personas Que reciben Los programas Sociales Votarían Por Claudia Sheinbaum 64% Contra 21% Por Xochitl Galvez Las personas Que no reciben Estos programas Sociales Votarían Mayoritariamente Por Xochitl Galvez 47% Contra 36% Es decir Xochitl Galvez Ganaría La elección Sería la próxima Presidenta Por una ventaja Amplia De 11% ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer Xochitl Galvez? Si toman En serio Esta Encuesta Si le dan Validez Pues creo que Ahí están Los dos meses Ahí está Clarísimo El espacio Por donde Tendrán que moverse En estos dos meses Repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Que no van a Quitar los programas Sociales Algo que han hecho Pero pues creo Que lo van a tener Que decir Con más Énfasis Y Movimiento Ciudadano Pues en Movimiento Ciudadano A nivel nacional Deben estar felices Con 7% Pero felices Y con el negocio Y con la apuesta De Dante Delgado Que ha jugado Cuando va Solo Sin aliarse Con nadie Fundamentalmente A mantener el registro Es decir A tener más De 3% Lo logra Con razonable Comodidad Suele tener 4, 5, 6, 7% Si Jorge Álvarez Maínez Le trae A Movimiento Ciudadano Lo que marca La encuesta Del financiero Le trae 7% Negociazo Negociazo Claro Y ese 7% Lo obtiene Movimiento Ciudadano En diputaciones En senadurías Pero como sea Un 7% En presidencial Es garantía De que Movimiento Ciudadano Va a tener Los mismos Y creo que más Diputados Senadores Dinero Del que tiene Hoy Habrá sido Un gran negocio La candidatura De Jorge Álvarez Maínez No importa Que esa candidatura No pinte Porque pues ya pasó Un mes Y Jorge Álvarez Maínez Pues creo que no se ha significado Por Pues por nada relevante Vamos a verlo el domingo En el En el debate Pero bueno Entonces De acuerdo con el financiero Si la elección Fuera hoy 51% De los votantes Lo haría por Claudia Sheinbaum Casi El porcentaje Que lo hizo Por López Obrador Hace 6 años Xochitl Galvez Tendría Apenas El 34% Es decir No sería Siquiera capaz De obtener La suma De votos Que tuvieron Ricardo Anaya Y José Antonio Mida 6 años Y Movimiento Ciudadano Tendría Tendría un cómodo Muy productivo Muy rentable 7% Sí Correcto Ciro Ahí recargado MC En ese En ese porcentaje Que le garantiza Pues lo que le garantiza Luego el verde Lo que le garantiza Estos partidos pequeños Que son pequeños Pero que son grandes Pues generadores De dinero Ciro ¿Para qué? Para las pocas personas Que forman Sus directivas No más No más que eso Y lo otro Y que ahora van a empujar Al alcalde de Taxco Eso es exactamente Lo que leímos Lo que leímos El fin de semana Con toda la sorpresa Del mundo Es algo que Sergio Montes Que es vocero De la coordinación operativa De Movimiento Ciudadano En Guerrero Dio a conocer Sergio Montes Sergio Montes Sí Vocero Además Preguntamos Y volvimos a preguntar Si es un vocero De Movimiento Ciudadano No es un error No es un Como dicen Los toros No es alguien Que por ahí No sabe Y se mete al ruedo Y quiere torear No, no, no Son los votos De la ciudadanía de Taxco Los que van a decidir Si nuestro candidato Mario Figueroa Actuó bien o mal Al frente del ayuntamiento De Taxco Dijo Sergio Montes Vocero De la coordinación operativa De Movimiento Ciudadano En Guerrero Y entonces Pues la intención Es postularlo A la reelección Por el partido Movimiento Ciudadano Hay que recordar Que este Alcalde Ciro Mario Figueroa De Taxco Compitió Perdió en el 2018 Por Nueva Alianza Perdió Luego en el 2021 Que es donde llega A la alcaldía Lo hace por fuerza Por México Partido que por cierto Pierde su registro Y después Hasta donde yo me quedé Había estado cerca De Pues hacia Morena O así se le veía Cerca de Morena Pero resulta Que ayer Nos enteramos Que más bien Es Movimiento Ciudadano Ese partido Que en algún momento Te dijo aquí No vamos a proponer Candidatos A los gobiernos Del estado ¿Por qué? Porque no hay Garantías de seguridad Pues lo estarían Proponiendo a él Ni más ni menos Que al alcalde Si un alcalde Que está lleno De polémica Por las circunstancias Diversas De inseguridad No solo por el tema De la niña Camila No solo por el tema De luchamiento Está el tema De los desaparecidos De diciembre Trabajadores del estado Está la inseguridad Brutal Del estado De la ciudad De Taxco En fin Este alcalde Que aquí en ese espacio Declaró en diciembre Que el tema De la seguridad No era un asunto Que le tocara a él Vaya por muchas cosas Es polémico El alcalde Y lo va a llevar Movimiento Ciudadano Pues eso es lo que Nos centramos Espontáneo Gracias Como dicen Es un espontáneo No es un espontáneo Sergio Montes Es vocero Oficial De la coordinación Operativa De Movimiento Ciudadano En Guerrero ¿Qué más? Bueno Eso sirve Las candidaturas O las candidatas Por lo pronto A la presidencia El día de hoy ¿En qué van a andar? Tempranito Bueno De una vez Damos la información En Veracruz Va a estar Xochitl Galvez A la una y media de la tarde Es lunes Digamos De presentación de propuestas Propuestas de infraestructura Para el desarrollo De Veracruz Así que lo va a presentar Allá precisamente En la fiesta americana De Veracruz Y por la tarde Ya allá En el hotel Galería Plaza de Veracruz Un encuentro Juvenil Xochitl 24 El caso de Sheinbaum Claude Sheinbaum Va a presentar El eje temático De gobierno Fortalecimiento De la democracia Y gobierno Honesto Esto lo va a presentar En el centro cultural Estación Indianillas A las 11 de la mañana ¿Cómo se llama El programa? Se llama Fortalecimiento Si no es uno de sus ejes centrales O temáticos Como le llama Fortalecimiento De la democracia Y gobierno honesto Fortalecimiento De la democracia Y gobierno honesto Y el caso de Jorge Álvarez Maínez Al mediodía Va a presentar El documental Movimiento Escucha Esto en un auditorio Ahí en el World Trade Center Aquí en la Ciudad de México Y a las 5 A las 5 de la tarde Entonces ahora Él va a estar Ayer estuvo en Nuevo León Él decidió estar en los arranques De las plazas en Nuevo León O de las candidaturas Y hoy va a estar En Puebla En San Martín Texmelucan En Puebla Ahí en la carretera México-Puebla Número 6 Va a estar en el Salud Social Club de Leones Arrancando precisamente Las candidaturas Como lo hizo ayer Xochitl Galvez Como lo hizo ayer Claudio Shemam Apoyando Un bastión Que es importante Que nada más Por el número de votos Puebla Junto con Veracruz Entre otros estados Que concitan Una buena cantidad De personas A las que hay que ir a ganar ¿No? Hay que ir a ganar Veracruz donde abucharon A Rocío Nale Ayer en la mañana En la parroquia del puerto En la parroquia del puerto Precisamente Platicaba con Alejandro Aguirre Dice Pues es que no es Nuestro compañero periodista En Veracruz Dice Está como raro entender Porque en un bastión Que no es de Morena En un lugar Que no es de Morena Donde no se presentan Los morenistas Y se refiere específicamente Al lugar La parroquia Dice Decide ir Rocío Nale No sé si efectivamente Porque buscaba la provocación Porque buscaba llamar atención Lo que haya buscado Encontró una serie de abucheos Permanentes Es decir Porque son abucheos de entrada Efectivamente Hay otra gente que lo apoya Gente que iba con ella Por supuesto Da su conferencia de prensa Lo que haya querido decir Y tiene que salir A ver si vamos más adelante A Veracruz Bueno Por lo pronto Son las 7 con 19 Casi 7, 20 Con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 7, 24 ¿Qué más Manuel? No Ciro Simplemente reiterar Esta declaración Porque nos dicen Si es cierto Que Movimiento Ciudadano Va a impulsar Un personaje tan polémico Como el alcalde De Taxco Pues no lo decimos nosotros Si lo está registrado Decimos una y otra vez Nosotros revisamos Con la dirigencia De Movimiento Ciudadano En Guerrero La persona que quiere empujar O que por lo menos Hace público Esta idea allá En Guerrero Es Sergio Montes Que es vocero De la coordinación operativa De MC Allá en Guerrero Y donde dice que sí Que son los votos De la ciudadanía de Taxco Los que van a decidir Si dice Si nuestro candidato Mario Figueroa Actúa bien o mal Al frente del ayuntamiento De Taxco Con la intención De proponerlo A la reelección No sé si porque Morena no lo vaya a proponer Pero por lo pronto MC pareciera que está interesado En si hacer vocero Pero MC no confirma Pues más allá del vocero Por lo pronto no confirma MC Nacional ¿Cómo es esto? Manuel Añorbe Guerrerense Coordinador de los Senadores Del PRI Buen día Manuel Muchas gracias Ciro Manuel también Muchas gracias Buenos días A todo tu auditorio Déjame comentar Primero Ciro Si me lo permiten Manuel Mi solidaridad Nuevamente Y respeto A la familia de Camila Mi respeto A ese pueblo de Taxco Tan trabajador Y uno de los Tres destinos turísticos Que tenemos En Guerrero Decirte que Yo estoy convencido Igual que ustedes Que la familia De Camila La mamá de Camila Lo que quiere Es justicia Y respuestas A todos estos acontecimientos Que han envuelto A su familia Paga la repetición Y obviamente No es justo Que el secretario De Seguridad Pública De Mario Figueroa Que además Tuvo Desatinadas Intervenciones Tratando de desviar La atención Al diacrucis Cuando estos acontecimientos Acababan de pasar En Taxco Y el secretario De Seguridad Pública Culpó Revictimizó A la mamá De Camila Que era señora responsable O sea Es injusto Es un despropósito Yo creo que este señor Tiene que renunciar O sea No puede Él como servidor público Y tan cercano Al brazo derecho Del alcalde Hacer ese tipo De declaraciones Y comentarte También que lo que se vio En Taxco Pues fue una descoordinación De los tres niveles De gobierno Ahí están las consecuencias Nadie está a favor De los linchamientos Como lo que pasó También en Tijuana Pero estoy Y menos Hacer justicia Por su propia mano Pero es un reflejo De la desesperación De lo que ellos sentían Que se podían escapar Estos presuntos Delincuentes Y con todos los acontecimientos Que obviamente vimos A través de tu importante Programa Televisivo Lo escuchamos Radiofónico Y en todo el país Y decirte Que efectivamente Mario Moreno Arcos El candidato A senador Por movimiento Ciudadano Y la dirigencia Hace unos pocos días Fueron A levantarle la mano A Mario Figueroa Para la reelección Como alcalde De Taxco Y bueno Efectivamente El día de ayer El vocero Sergio Montes Carrillo Ratifica Que lo van a reelegir Con las consideraciones Que tú Acabas de hacer Y a mí lo que se me hace Muy extraño Es que si hablan De la nueva política Y es parte De una estrategia Nacional Pues le vayan a dar Esta oportunidad A quien En enero Recordarás Estaba en la FITUR Cuando el transporte Estaba detenido Por las amenazas Que sufrían De manera permanente Y te puedo hacer Una numeralia Que Taxco Ha sufrido Por la caída Del turismo La baja De las ventas Obviamente Lo que se requiere Y quiere Taxco Pues vivir Tranquilo Y tener turismo Que turismo Lo que refleja Siempre es Trabajo Y derrama Económica Para miles De taxqueños Pero esto Pues sí Efectivamente El movimiento Ciudadano En Guerrero Sigue y va A ratificar A Mario Figueroa Para su reelección Ellos Asumirán Las consecuencias Pero a mí Se me hace Un despropósito Hablar de la nueva Política Y obviamente En la práctica No No generarla Pero así Están las condiciones Y yo vuelvo A repetirte Ciro Manuel Que lo que requiere Taxco Lo que requiere La familia De esta jovencita Camila Es justicia Y obviamente Respuestas Y coordinación En los tres niveles De gobierno Para toda La población Porque esto Que pasó En Taxco Donde Pues prácticamente En pleno Viacruz Y en algunos Barrios Suspendió Sus caminatas Y es Y es el momento Y es el momento Más importante Anual De Taxco Donde van En procesión A Santa Prisca Que es un ícono De México No solamente De Guerrero Estos son los hechos Los acontecimientos Que nunca deben De volver A pasar Mi estimado Ciro En México No solamente En Guerrero Gracias Muchas gracias Manuel Buen día Gracias Bueno Eso en Guerrero Pues eso Eso en Guerrero Ciro Y simplemente Nada más Para registrar Porque lo único Que se está esperando Es la vinculación A proceso De los detenidos Pero pues parece Que ya no hay Muchísima más Información En lo que tiene Que ver Con el seguimiento Original El asesinato Y el hinchamiento De las personas Y lo demás Pues ha sido Ya declaraciones Políticas Hay algo más Miriam Buen día Buenos días Ciro La detención Se giraron Las órdenes De aprehensión Contra los hijos De esta señora Ana Rosa Que fue linchada El jueves Ellos también Recibieron golpes Los llevaron Al hospital Y este fin de semana Se les ejecutó La orden de aprehensión Por el delito De feminicidio Cometido en contra De la pequeña Camila Se está Están ya dentro Del plazo Constitucional Para que se determine Cuál va a ser Su situación jurídica Obviamente Todo se impone De que serán Vinculados a proceso Las pruebas Son contundentes En cuanto Aquellos Estaban en la vivienda Cuando se dan Los hechos Del homicidio De la pequeña Camila Son dos personas Uno de ellos Es mayor de edad Otro tiene 17 años Por lo cual Responderá En otro procedimiento Este Para menores Pero bueno Los dos Espera Ya el día de hoy Se estaría cumpliendo El plazo Ciro Manuel Para que se determine Por lo menos Su vinculación O no a proceso Bueno Qué cosas Qué cosas Otra Otra historia Otra vez La Terrible Violencia Del Secuestro Con una niña Y luego La reacción Ante la falta De autoridad La reacción Del Del hinchamiento En fin En fin Un capítulo más De tantos Que hemos visto En este país Tantos Que hemos visto Y tantos Que hemos visto En Guerrero Y qué pasa Con las autoridades Buscan la reelección Buscan la reelección Porque no es culpa De ellos Es culpa Del Estado Y del Estado Del gobierno Del Estado Y el gobierno Del Estado Dice que no es culpa De ellos Y el gobierno Federal Dice que es culpa De García Luna Y en fin Y ahí sigue Ahí sigue el país Qué estampa Qué episodio Este editazgo Sería como Pero como un análisis De caso De todo De la violencia De los despiadados De los criminales Salir sobre Niñas En fin Bueno Regresamos al tema Regresamos al tema Ciro Sí precisamente Porque hablábamos De Sergio Montes Que es vocero De la coordinación Operativa De Movimiento Ciudadano En Guerrero Que estaba Según la declaración Que hemos leído Este fin de semana Postulando A Mario Figueroa Como candidato A la reelección En el gobierno De Taxco Y está precisamente En línea telefónica Sergio Buen día Buen día Sergio Es correcta Esa información Buen día Ciro Gracias por la oportunidad De dirigirme A tu audiencia Por supuesto Que es correcto Nosotros En Movimiento Ciudadano No le vemos Ningún tema Legal A la De una Reelección Hay que recordar Que Mario Figueroa Asume En el 2021 Como candidato Fuerza por México Para lo que desapareció Y él está En posibilidad De ser candidato De cualquier partido Político Que decida Participa La dirigencia Nacional De Movimiento Ciudadano Está de acuerdo Con esta eventual Postulación Es una Es una Propuesta Por supuesto Él no tiene Ninguna Este Impedimento Legal Para hacerlo Yo creo Que La clase política En Guerrero Y en muchos Perdón Perdón que lo interrumpa Sergio Le vuelvo a hacer La pregunta La dirigencia Nacional Está de acuerdo Con que Esta persona Sea el candidato El señor Figueroa La propuesta De Mario Figueroa Está en nivel De propuesta De Estado De Estado De Estado De Guerrero Todavía está Por definirse Y aceptarse A nivel Está por Definirse A nivel Nacional A ver si nos permite Sergio Porque no lo estamos Escuchando No estamos Escuchando bien Hacemos un corte Y volvemos con usted Claro que sí Vamos a estabilizar La comunicación Por favor 735 A ver Vamos a aprovechar Aprovechamos Hacemos el corte Estabilizamos la señal Y regresamos Con esta entrevista Que por lo pronto Dices una propuesta A nivel estatal Sí vamos a ver Qué tal y qué tiempo Tiene que correr Pues precisamente Y sobre todo Yo quisiera ¿Qué atributos Le ve? Después de lo que hemos visto En estos últimos meses Al alcalde ¿Qué atributos Le puede ver Movimiento Ciudadano A un personaje así Para poder postularlo En fin Vamos a pausa Estamos por la mañana Hacemos un corte Y escríbanse En nuestras redes sociales Arroba Ciro Gómez L Facebook Instagram Ciro Gómez Leiva Por YouTube Ciro Gómez Leiva Oficial X y TikTok Arroba Radio Guión Bajo Fórmula Radio Fórmula Por Facebook Instagram Radio Fórmula MX Nuestro canal De Grupo Fórmula En YouTube Radio Fórmula Punto Com Punto MX Nuestro sitio Para que nos exite Y 55 52 79 22 91 Si nos quiere llamar Pausa Volvemos Las políticas de Facebook E Instagram Prohíben el bullying El acoso Y el lenguaje Que incite al odio En ambas plataformas Se permiten debates Más críticos Alrededor de las personas Públicas Como pueden ser Los representantes De gobierno Las candidatas O los candidatos Sin embargo Es inaceptable Fomentar la violencia O atacar a cualquier persona Por razones de raza Etnia Nacionalidad Sexo Identidad sexual Orientación sexual Creencias religiosas Discapacidad O enfermedad Tampoco se permiten Amenazas graves Para la seguridad pública O personal Si ves este tipo de contenidos En Facebook O en Instagram Por favor Repórtalo Para hacerlo Selecciona los tres puntitos Que vienen hasta arriba Del contenido que deseas Denunciar Y elige reportar Después el equipo De revisores de Meta Va a analizar el contenido Y si infringe las políticas De la plataforma Pues va a eliminarse Haz tu parte Para detener La violencia política Por razones de género 738 Bueno a ver si Lo escuchamos mejor Sergio Montes Portavoz Vocero Movimiento Ciudadano En Guerrero Sergio de nueva cuenta Mejoramos Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces Es correcto Que el movimiento Ciudadano de Guerrero Quiere proponer Quiere llevar A la reelección Al actual Presidente municipal De Taxco A Mario Figuero Es correcto No hay ruido En esa información Es correcto Es correcto Que es una propuesta Que él levantó la mano Que tiene sus derechos Políticos Electorales a salvo Que él no está sujeto A un proceso legal Y que como aspirante MS lo tiene Como una propuesta Que se tendrá Que colocar A nivel nacional De acuerdo a los procedimientos Para su aceptación Bueno Eso es correcto No hemos visto Declaración Pronunciamiento De Julián López Galeana El dirigente De Movimiento Ciudadano En Guerrero ¿Por qué Sergio? Yo tengo entendido Que Julián está Ahorita Ocupado En algunas acciones De manera electoral Internamente Yo creo que Si ustedes le matan Seguramente les contestará Pero déjame decir A ver, a ver Perdón Perdón Él es el dirigente De Movimiento Ciudadano Él es el coordinador Usted es el portavoz Por eso le hago la pregunta Disculpenme Por eso le hago la pregunta A usted No nos dé esa respuesta No nos dé esa respuesta ¿Se lo avala o no? Él es el dirigente Usted es el portavoz Él es el coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Sí, sí, sí Por eso Y usted es el portavoz Por eso le hago la pregunta De usted Es correcto Y yo lo que te contesto Y te digo Que como portavoz Yo como portavoz Te digo que La propuesta De Mario Figueroa Tú me preguntas Que si es nuestro aspirante A la alcaldía Para la reelección La respuesta es Sí Y que lo va Y que lo va A avalar La dirigencia nacional En su momento O lo va a rechazar En su momento Entonces por el momento Ni la dirigencia estatal Ni la dirigencia nacional Ha dado el aval A esta candidatura Esa es mi pregunta Mi única pregunta No, porque el tema Tiene que ver con el tejido social Tiene que ver con la violencia Tiene que ver con los temas Que en alguna ocasión Tú entrevistaste a Julián Y te explicaba Del 98% de impunidad Que hay En los temas De la respuesta De las autoridades Del Ministerio Público En Guerrero Tiene que ver Con este clima De violencia Tiene que ver Con estas muertes Que ha dado Que se han sucedido En el estado de Guerrero Si no Tiene que ver Con este clima De inseguridad Nosotros lamentamos El hecho Que lamentamos Exigimos justicia Y vamos a estar pendientes De que eso suceda Creo que los tres niveles De gobierno Tienen su responsabilidad Por supuesto Que no se Escatima Ninguna Ninguna de las responsabilidades Que tiene La presidencia municipal Fueron rebasados Por los ciudadanos Que estaban En un hartazgo social Esto es una situación Muy complicada Es una situación Que no creo Que deba de volver A pasar En todo No creo No debe de volver A pasar En todo En nuestro país Pero bueno Nos quedamos entonces Con esto Vamos a ver Si confirma Primero La dirigencia estatal De Movimiento Ciudadano Y si tiene También la confirmación De la dirigencia nacional Para que el señor Mario Figueroa Participe Como candidato De Movimiento Ciudadano A la reelección En Taxco Le agradecemos mucho Muchas gracias Gracias Sergio Buen día Gracias a ustedes Gracias Sergio Bueno Pregúntenle al otro Si el otro Supuestamente Tiene jerarquía Hasta donde sabemos Un dirigente Tiene jerarquía Sobre un vocero Y supuestamente El vocero Dice lo que ya se acordó En parte de la agencia Lo que se acordó Pero entonces Es una puntada Del vocero Pues Ahora si le preguntamos Al dirigente Estadal Dice el vocero Que está muy ocupado No sé si está muy ocupado Para poner un tuit Puede estar ocupadísimo Y poner un tuit Te quita Unos cuantos minutos Bueno Vamos a regresar A ese tema Más adelante Vamos a regresar Al tema electoral En unos momentos Va a estar aquí Lili Telles Pero antes Lourdes El caso de Andrés Ruemer Israel Siro Manuel Buenos días El jueves La embajada de Israel En México Emitió un comunicado Sobre este caso Donde informó Que el tribunal regional De Jerusalén Aceptó La posición Del departamento internacional De la fiscalía del estado Y permitió la extradición A México De Andrés Ruemer Solicitada por México Según la decisión Del tribunal Andrés Ruemer Permanecerá detenido Bajo vigilancia electrónica Hasta su extradición Ante esta resolución Ruemer cuenta Con un periodo De 30 días Para ejercer su derecho De apelar A la Suprema Corte de Israel Es parte de lo que Dio a conocer La embajada de Israel En México Sobre el caso Siro Y es que bueno Aquí por la mañana Habíamos hablado Ya Sobre este tema El año pasado Hablamos Justo Con la embajadora De Israel Aquí en México Para ver Pues cuál era La situación jurídica De Andrés Ruemer Una vez que lo detuvieron En octubre En octubre Del año pasado Y está en la línea Nueva cuenta Y lo agradecemos mucho Eynat Kranz Neger Embajadora de Israel En México Buenos días Eynat Hola Buenos días Siro Lourdes ¿Cómo están? Pues cuéntenos Embajadora Buenos días Ahora ¿En qué ha cambiado La situación del señor Andrés Ruemer Una vez que Pues lo han declarado Como extraditable Acá a México? Es un paso más En el proceso En el procedimiento jurídico De hecho La corte De Jerusalén Lo declaró Extraditable Se podría Extraditar A Ruemer A México Y ahora Como acaban de decir Tiene 30 días Su derecho De apelar Sigue En las mismas condiciones Por ahora Por favor Es que no Nos cuesta entender ¿Cómo es Extraditable Alguien que está En un país Que no tiene Un tratado De extradición Con México? No hay un tratado General De extradición Pero si hay Si se firmó Un acuerdo Específico Para poder Tratar este caso Y de hecho En el derecho Internacional No es necesario Tener Un tratado De extradición Para poder Extraditar Hay precedentes En el pasado En los cuales México Extraditó A Israel Israel Extraditó A otros países En el pasado Y se puede hacer Sin que haya Un tratado General De extradición Es un acuerdo Por este caso Por el caso Andrés Roemer En este caso Sí Nos dice Embajadora Que él va a seguir En las mismas condiciones Es decir Está en su casa Lleva el proceso En libertad Y él Nos habían Contado su hijo También Que tenía Oportunidad O la posibilidad De salir Algunas veces De su casa ¿Esto seguirá así? Según la información Que yo tengo Va a seguir Con las mismas condiciones Que tuvo hasta ahora De vigilancia Electrónica Que es igual Como una detención Pero en unas condiciones Específicas Que se Determinan De acuerdo al caso Según Lo que yo sepa No hay Ningún cambio Por ahora Entonces Tiene 30 días Para preparar Su defensa Andrés Roemer ¿Es correcto? Tiene 30 días En los cuales Tiene derecho De apelar A la Suprema Corte De Israel 30 días Si la Suprema Corte De Israel Determina Que procede Este acuerdo Andrés Roemer Vendría a México Así tengo entendido Que así sería Sí Es tan sencillo Como eso Embajadora Mire No sé exactamente Cómo es El procedimiento De la extradición Cómo se hace De manera técnica Pero en principio Sí Si la apelación En la Suprema Corte Es rechazada Andrés Roemer Va a ser Exraditado En el comunicado Embajadora Que publicaron El jueves Dice Israel y México Son aliados Comparten valores comunes Y mantienen buenas relaciones Y Israel concede La máxima importancia En llevar criminales A la justicia Y promueve La cooperación internacional Para Israel Andrés Roemer ¿Es un criminal? Mire En principio Lo importante Es destacar Que entre México Y Israel Hay muy buena cooperación Son Los dos estados Quieren cooperar En el tema De Llevar a la justicia A quienes Hayan Cometido crímenes Y Y en el caso De que La corte Decide que hay Suficientes evidencias Y que los casos Presentados Justifican la extradición La persona Va a ser Extraditada En este caso Es una Es una declaración General Hablando de que Los dos México E Israel Comparten El deseo De luchar En contra Del delito Y de los crímenes Y la manera Es que Diferentes estados Cooperan entre ellos Para que Criminales Gente que se Delincuentes No puedan escaparse De un país al otro Y no Encontrarse Bajo Pues las Condiciones de justicia Que tendrían que Estar Ese es el caso De Andrés Ruemer No aplicaría O podría Aplicar un equivalente En el caso De Tomás Cerón El ex titular De la agencia De investigación Criminal El caso De Tomás Cerón Todavía está En procedimiento Todavía no hay Una resolución Los equipos Jurídicos De los dos Países De México Y de Israel Están operando Están trabajando Juntos Sobre el tema Pero todavía No hay una resolución Esto es Andrés Ruemer Nada más No es extendible A Tomás Cerón Estamos hablando Ahora del caso De Andrés Ruemer Sí Exactamente Muy bien Pero como lo dice Embajadora Buen día La saludada Manuel Feregrino En el caso Del señor Cerón Pues también puede ser Susceptible De una extradición Si lo acuerdan Las autoridades Israelíes O sea No es imposible Ese acuerdo De extradición O esa extradición Eventual No es imposible Pero no puedo Ahora decir Nada específico Sobre Tomás Cerón Porque es un tema Que todavía Se está Se está Procesando El tema De Ruemer Ya llegó Al tribunal El tribunal Ya dio Su resolución Como avisamos Y como se avisó En el comunicado De la embajada Y también En el comunicado Que sacó La Secretaría De Relaciones Exteriores De México Este es un caso En el cual La Fiscalía De Israel Presentó El caso Al tribunal El tribunal Decidió Que Andrés Ruemer Era Extraditable Y esta es La decisión Y como dije Antes Este es Otro Este es Un ejemplo De una Buena cooperación De dos países Que quieren Enfrentar Juntos Los temas Del derecho Internacional Y que cooperan Para llevar A la justicia A quienes Tenga que llevar Al tribunal O al juicio Y el juicio Mismo No se va a llevar En Israel En caso De que Ruemer Sea extraditado A México El juicio Será llevado En México Aquí es donde Lo acusan Entonces Un mes A partir De la semana El 28 de marzo Es cuando Se dio la decisión En el tribunal Que fue el jueves Tiene Andrés Ruemer Para enfrentar Para pelar Recurrir La decisión De la autoridad De Israel Hacerlo Ante el equivalente A la corte Suprema De Israel Y si pierde Ese caso Pues ya no tendría Defensa Andrés Ruemer Hasta donde Tendemos EINAT Embajadora Si pierde Ese recurso Habría Habría Alguna posibilidad Embajadora Todavía Ya con esta Determinación Del tribunal Regional De Jerusalén Que todavía Andrés Ruemer Pudiera quedar Libre allá En aquel país Como cualquier Otra persona Que tiene el derecho De apelar Apela A la corte Y la corte Dará su resolución Obviamente Ese Es un procedimiento Jurídico Y como en cualquier Otro país Y en cualquier Otro caso Los Las personas Tienen derechos Y Depende de lo que Decida la corte Bueno Le agradecemos Mucho la información Muchas gracias Embajadora Gracias de nuevo Gracias a ustedes Que tengan un buen día Gracias Enat Kranz Neger La embajadora De Israel En México Clarísima No hay tratado De extradición Pero si hay un acuerdo Me parece que es un paso adelante Porque tanto tiempo Nos ha repetido Que no existe Y como no existe Entonces no podría suceder Traer Bueno Andrés Roemer Que está en libertad Condicionada Está fuera de la cárcel Acusado Con sus medidas cautelares Delitos sexuales Por hechos que se dieron En México La semana pasada El día 28 Que fue un juez Una corte Un tribunal Ahí lo dice El tribunal regional De Jerusalén El tribunal regional De Jerusalén Resolvió que sí Puede venir a México Parece que el término No es exactamente Extraditado Pero bueno Puede venir a México Y Andrés Roemer Tendría como defensa Como única defensa Hasta donde tendemos Recurrir a la máxima instancia De justicia en Israel Que es el equivalente A la Corte Suprema O la Corte Suprema Es correcto Si gana Vamos a ver En qué situación queda Si obtiene este recurso Pero si pierde Según Nos acaba de decir La embajadora de Israel En México Si pierde Pues vendrá a México Pues tendrá que ser Entregar a las mexicanas Y va a hablar a México Y no en Israel No, correcto Sí, ya Pues sería como una extradición Sería una extradición Aunque digan que es parte De un acuerdo Sí, porque Si bien no existe como tal El tratado Funciona exactamente igual Si no, ¿no? Pierde los procedimientos Se le entrega A la autoridad mexicana En todo caso En la eventualidad Y la autoridad mexicana Lo traslada Vía a la cancillería Ya sabemos que todo Está haciéndolo La cancillería Por una petición Que hace la Fiscalía De la República Que también está haciendo Esta petición A través de la Fiscalía De la Ciudad de México Quien originalmente Tiene las denuncias Sería esa parte Pues se le da la vuelta A la historia Andrés Rubén Sí, y más o menos Más rápido Que la de Tomás Herón Más o menos Más rápido Ahora, ¿qué tiene que hacer Tomás Rubén Pues entonces Andrés Rubén Andrés Rubén Andrés Rubén Lo que tiene que hacer Es ir ante los ministros De la Corte Porque creo que lo puede hacer Su abogado Su representante Y tratar de convencerlos De que lo que lo acusan Pues no es suficiente Para que lo hagan en México Porque lo ha dicho Porque es percibido Político Porque bla, bla, bla Si eso no lo logran Ciro No sé si son días naturales O son días Lo que tú quieras En cosa de menos De mes y medio Quizá dos meses Podría estar aquí De regreso Es Andrés Rubén Esto no necesariamente No automáticamente Se hace Se extiende a Tomás Herón No señor Pero bueno Pues si los tribunales De Israel Determinan Que no tienen por qué Estar protegiendo A una persona Acusada De violencia sexual Si existe Un paralelismo Una lógica Tendrían que decir Pues tampoco Tendrían por qué Estar protegiendo A alguien que está Acusado De tortura Bueno 7.56 Hacemos pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana De la mañana ¡Gracias! De estar saludando todo el tiempo, pero bueno, ahora nos vamos con la información. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días, Ciro. Vamos con la información. A un mes del inicio de las campañas y a dos de las elecciones, Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 17 puntos sobre Xochitl Galvez en la carrera presidencial, de acuerdo con la encuesta que presenta esta mañana el periódico El Financiero. Claudia Sheinbaum cuenta con el 51% de las preferencias contra 34 de Xochitl Galvez y un lejano 7% para el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Si la Suprema Corte de Israel rechaza su apelación, Andrés Roemer será extraditado a México, aseguró por la mañana la embajadora de Israel en México, Einat Kranznager. Dijo que no hay un tratado general de extradición entre ambos países, pero sí hay un acuerdo específico para poder tratar este caso. Agregó que durante estos 30 días, Roemer seguirá con las mismas condiciones de vigilancia electrónica, pero llevando su proceso en libertad. En Movimiento Ciudadano Guerrero no le vemos ningún impedimento legal a la reelección del alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y será nuestra propuesta, aseguró por la mañana Sergio Montes, vocero de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Dijo que la propuesta todavía tiene que ser aprobada por la dirigencia nacional y estatal y agregó que el candidato se dará a conocer oficialmente el miércoles. 195 personas fueron asesinadas en México durante el fin de semana, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos entre el viernes y domingo fueron Guanajuato, donde se registraron 22 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 20 asesinatos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 58 centavos. Simplemente quiero registrar lo que la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán pues se informó sobre el asesinato del alcalde de Churumuco, ocurrido anoche allá en una taquería en Morelia. Estaba acompañado de su esposa, de su hijo de 14 años, le dan de balazos, matan al alcalde Guillermo Torres Rojas, y hieren también a su hijo de 14 años, bueno, pues el que muere es el alcalde por lo pronto, en esta taquería ubicada en la avenida Madera o Colonia Molino de Parras, entonces fueron atacados con un arma de fuego, las víctimas trasladadas entonces al hospital para recibir la atención médica, ahí pierde la vida el presidente municipal, y los asaltantes simplemente pues huyeron, y como siempre las autoridades del Estado ya investigan. Dicen que investigan, y pues hasta ahí no hay más información. Y luego se empiezan a juntar los crímenes, los asesinatos, los hechos, los secuestros, las extorsiones, los ataques, y pues ya no sabemos ni qué están investigando. En fin, 8 con 4, hacemos una pausa, y al regresar aquí en el estudio, como todos los lunes, es la nuestra colaboradora, nuestra compañera Lili Tellez, 8 con... ya estamos. Sí, señor. Ya vamos a la recta final, 10 semanas. 1 de abril, 1 de abril. 9, 10 semanas, ¿qué? A ver, vamos a ver bien la cuenta, son 9, ¿no? 9 semanas para las elecciones. 2 de junio, Ciro. 2 de junio. Mayo, junio, en dos meses. Bueno, hacemos pausa y aquí, al regresar. El gobierno de China pidió a las autoridades mexicanas que intensifiquen sus esfuerzos en la investigación sobre los ocho cuerpos sin vida de migrantes de ese país localizados en las costas mexicanas y cuya embarcación naufragó. La senadora del Partido Verde, Nubia Mayorga, destacó la necesidad de asignar recursos a la Conagua para enfrentar la grave crisis hídrica del 2024, la cual intensifica problemas económicos, sociales y ambientales, como la pérdida de biodiversidad y la salud pública. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que es problema de los mexicanos si eligen a los socialistas. Los comentarios del mandatario ocurren en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en México, donde compiten Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes. Voz Antonio Valerio. Más información en Radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 con 8, Sofía. Ciro, buen día. El presidente López Obrador habla sobre el caso de la niña Camila en Taxco, dice el presidente, es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, pero es triste para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y de una señora. Dice el presidente, se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, es un caso que tiene que ver con las autoridades locales, se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto, mañana es martes, es martes de seguridad allá en Palacio Nacional, dice el presidente que los integrantes del Gabinete de Seguridad van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuando la encontraron, las órdenes de detención, estos actos de ajusticiamiento o linchamiento y todos los antecedentes, dice el presidente, se está haciendo la investigación, desde luego va a actuar la autoridad, ya está actuando, corresponde a las autoridades locales, a las del Estado y se va a ver si es necesaria la intervención de la Fiscalía General, dice el presidente. Sí, muy bien, bueno, impecable el discurso del presidente López Obrador, se quieren tener los datos, es muy lamentable. La pregunta aquí que habría que hacerle al presidente es por qué seguimos teniendo un país tan violento, por qué tenemos el país más violento de todos los tiempos, por qué, por qué. Y es la desaparición masiva en Nuevo León, la desaparición masiva de personas en hace... ¿Qué fue? Hace ocho días en Sinaloa. Pero fue hace ocho o quince días en... Y antes otro caso en otro lugar del país, ahora un linchamiento por el secuestro de una niña, algo parecido en Tijuana. La pregunta es por qué llegamos, ya estamos en abril del 2024, ya estamos en abril, y aquí se ofreció en una campaña electoral hace seis años que habría un cambio radical en la situación de violencia en México, y eso no ocurrió. Y entonces sí, vamos al caso concreto, que si es la policía municipal, que si es el alcalde, que si es la policía estatal, que si es... Sí, 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 entramos al análisis caso por caso, y a la supuesta investigación, que no se suelen hacer, pero que dicen que se están haciendo caso por caso. ¿Pero por qué seguimos teniendo ese país? Esa es la pregunta, la única pregunta que yo tendría que hacerle al presidente López Obrador. ¿Por qué el fracaso de su gobierno? Bueno, aunque haya mejorado en 5% la percepción de inseguridad, aunque hoy el número de homicidios sea ligeramente menor al que teníamos en el 2018, pero esa no fue la oferta. Esa no fue la oferta. La promesa fue darle un giro, un cambio, un antes y un después al tema de la violencia, y eso no ocurrió. No ocurrió durante este gobierno. ¿Qué es un asunto local? Sí, sí, es un asunto local, pero ¿quién es la autoridad local? ¿Quién es la autoridad local? La autoridad local es el gobierno del Estado, dicen que no. La autoridad local es el ayuntamiento, ellos dicen que no. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad, Lili? Sí, buen día. Para entrar en materia, Lili Tellez. Qué gusto, Lili. Gracias, Ciro. ¿Quién es la autoridad? No es el gobierno del Estado, no es el gobierno municipal, no es el gobierno federal. ¿Quién es la autoridad? Está ausente. La autoridad está ausente. Este gobierno de Morena se ha caracterizado por no responsabilizarse. El mismo presidente ha dicho que él no es el responsable, pero ya estamos más allá de responsable. Ahorita yo acuso directamente al presidente de ser el culpable de esta falta de Estado de Derecho. Lo que salió ahorita a decir el presidente es, dijo puros lugares comunes, puras cuestiones evidentes, que se pierde una vida y es lamentable. Un hecho lamentable. Es un hecho lamentable. Lo que dijo lo decimos cualquiera. Lo que pasa es que él, el presidente, minimiza lo de la muerte de la niña Camila, minimiza todo lo que pasa en Guerrero porque es el Estado que le entregó a su cuate del alma. Bueno, aunque no puedo decir que el presidente tenga alma, ¿verdad? Ante todo lo que hemos visto con la cuestión de seguridad, de inseguridad, como le entregó el Estado a Félix Salgado Macedonio, entonces ahí puede pasar las cosas más atroces y el presidente no se responsabiliza de nada, como de ninguna parte. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues ya pasamos de responsable. Ahora, ¿él es el culpable? En el caso de Guerrero, Manuel, nadie. No es el gobierno federal, no es el gobierno estatal, y tampoco es el gobierno municipal, entonces, ¿quién es? Pues no, porque además una de las preguntas responsables está muerta. ¿No? ¿Quién es la señora? ¿La señora linchada? Pero el fondo es la impunidad. No, 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 me refiero a las autoridades. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? La federación no lo es, y quizá no tenía que ser. No, la federación no es. Si tuviéramos algo parecido a una organización para enfrentar a la delincuencia. El gobierno del estado está preocupadísimo para decir que no era asunto de ellos, esa es su preocupación. Y el gobierno municipal se quiere reelegir. Sí. El alcalde. A mí me da la inquietud de que mañana lo que vamos a escuchar es una línea de tiempo, en la que el gobierno del estado haya operado perfectamente bien sus procedimientos protocolarios burocráticos. Todo lo demás es un horror, es un horror. Pero esto pasa porque hay impunidad. Sí, claro. Porque en Guerrero saben que pueden, los asesinos, que pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada. Sí. Y quiero que vean a Félix Salgado Macedonio, como en el Senado, dice que Guerrero es un paraíso. Claro. Y se le lavan las manos. Que ustedes no lo conocen, ¿te acuerdas? Y que tú no lo conoces. Pero todos sabemos lo que está pasando en Guerrero. Es que es una falacia, dice Félix Salgado Macedonio. Vayan a Guerrero. No necesitamos ir a Guerrero para saber lo que está pasando. A cada rato salen con eso. Es como sabemos lo que está pasando en Ucrania y no tenemos que ir a Ucrania. Nosotros vamos a Guerrero a cada rato y sabemos lo que está pasando. Claro. Sí, claro que se sabe. Y documentamos, y documentamos, y documentamos, y no pasa nada. No pasa nada. En fin, buen día, Lili. Buenos días. Antes que nada. ¿Senadora, qué vende? ¿Qué pasa? A ver si pueden abrir la toma. Ahora sí que es más allá de la semana 26. Bueno, ya lo dijiste, ¿verdad? No nos has dicho la hora de noticia, ¿verdad? Tenemos una... Bueno, primero, saludos a todos en México. Desde Mérida hasta Ensenada. Su servidora, Lili Tellez, les mando un gran abrazo. Y les traigo la mejor de las noticias. Porque esta ya sí suena muy bonita, ¿eh? ¿Cuántas semanas creen que falta para que acabe el gobierno de López Obrador? Esta ya suena divina. Y traje una cosa muy especial para festejarlo. Solo faltan 26 semanas. Y yo sé que en este momento a todos los que nos están escuchando se les puso una sonrisa en la boca. Bueno, excepto al amargado de pigmenio. Pero a todos los demás se les puso una sonrisa en la boca. Solo faltan 26 semanas para que acabe el gobierno de López Obrador. Solo 26. ¿A poco no suena? Medio año. Suena... No. Medio año. ¿26 por dos? ¿26 semanas? ¿52? Suena a... ¿Aleguía? ¿A 26 semanas? ¿A 26 semanas? ¿A 26 semanas para que acabe el gobierno de López Obrador? ¿A 26 semanas? Es que si lo dices con 26 semanas... No, no, sí suena más... Esto es esperanzador. Estamos viendo la luz al final del túnel. Y entonces para ello, como son 26, para que se acabe, traje un pastel muy, muy especial. Es de maque. Saludos a la... Uy, los amigos de maque. Es de tus favoritas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este pastel es de cerezas con almendra y lo hacen con jocoque fresco. Es uno de los pasteles más ricos de maque. Así que, pues los que viven en la Ciudad de México pueden ir por el pastel, pero los que viven en el resto del país busquen algo parecido. Es pan de almendra con cerezas. Creo que sí. Sí, creo que sí. Vamos a preguntarles. Deberían expandirse porque es delicioso. Imagínate un pan de almendra mezclado con el sabor acidito de la cereza y con el jocoque fresco. Entonces, es la cosa más... Ya me han regañado, por cierto. ¿Por qué? Me han regañado... ¿Quién te regaña a ti? Me han regañado personas que me encuentro en todas partes porque me dicen que por qué describo así los pasteles, que nada más se los antojo, pero es que qué quieren que les diga. Es doblemente felicidad. Es un pastel delicioso de almendra con cerezas y jocoque fresco, lo repito, con un betún blanco delicioso. Está muy bonito. Y estamos festejando 26 semanas para que se acabe el Congreso López Obrador. Así que esta es la primera buena noticia. Y todos esos dulces que están allá. Y todo esto... A ver si lo podemos ver. Te lo mandaron de Ures, Ciro. Ures Sonora. Sí, te lo mandaron de Ures Sonora. Todo eso es para mí. Todo eso es para ti. No, pues qué manchado. Bueno, era el triple, pero me lo comí. Tú me dijiste que me podía comer lo que quisiera. Lo siento mucho. Fue con tu permiso. Saludos a los amigos de Ures. Aquí está toda la entrega. Estas tortillas de manteca chiquitas, las clásicas tortillas de harina de trigo, las pequeñas, ya les decimos las pequeñas, son las de manteca y son lo máximo. Pase, pase, pase esas para acá porque no me las van a... Sí, si no, te las van a bajar, si no. Y luego el jamocillo, que es un dulce de leche tradicional de Ures, es el más rico del país, así lo tengo que decir. Ahí en Ures nació mi papá, aunque creció un hermosillo, pero estuvimos en Ures. Muchas gracias y muchos saludos a Ures Sonora. Traigo tres temas para el día de hoy. Y palanquetas y demás. Muchas gracias, gracias a los amigos de Ures. Vamos a hacer una pausa. Hoy te damos unas rasuradas. Y al regresar... Hay coyotas también. Al regresar ya le entramos a los temas con Lili T. ¿Qué quieres traer a mi ley? A ver, te la dejamos. ¿Invite al presidente de Argentina? Te la dejamos. ¿Y ya me contestó? Sí. A ver, pues te dejamos. Vamos a dejar el suspenso ahí. Y ahí en la canciller se opción. Y en Palacio Nacional. Y al regresar, ¿qué le contestó el presidente de Argentina, Javier Milei, a Lili Tellez? Son las 8 con 20. Hacemos una pausa, volvemos. La violencia política en razón de género puede manifestarse de muchas formas en plataformas digitales. Por eso es importante que sepamos detectarla y frenarla a tiempo. Si ves comentarios sexualizantes, amenazas de revelar información personal e imágenes íntimas e incluso deseos de muerte en Facebook, Instagram o WhatsApp, reporta el contenido usando los tres puntos que ves en las publicaciones y mensajes. Meta tiene tolerancia cero ante ataques graves, incluyendo aquellos contra figuras públicas, como representantes de gobierno o candidatas y candidatos. Adicionalmente, cuenta con sistemas para identificar cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Recuerda, haz tu parte para combatir la violencia política por razón de género. La violencia política en razón de género puede manifestarse de muchas formas en plataformas digitales. Por eso es importante que sepamos detectarla y frenarla a tiempo. Si ves comentarios sexualizantes, amenazas de revelar información personal e imágenes íntimas e incluso deseos de muerte en Facebook, Instagram o WhatsApp, reporta el contenido usando los tres puntos que ves en las publicaciones y mensajes. Meta tiene tolerancia cero ante ataques graves, incluyendo aquellos contra figuras públicas, como representantes de gobierno o candidatas y candidatos. Adicionalmente, cuenta con sistemas para identificar cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Recuerda, haz tu parte para combatir la violencia política por razón de género. Leí, Lili Tellez, a la invitación que le hiciste para que venga a México. Le hice una invitación desde el 26 de febrero pasado. Fui a la embajada de Argentina en México y la entregué la carta. Entregué la carta. Hablé como Argentina. Entregué la carta. Y lo invito a que venga al Senado a reunirse con un grupo de senadores para platicar. Tenemos mucho que aprender de mi ley porque el éxito que tuvo sobre aquella izquierda rabiosa que hundió a Argentina en la pobreza extrema, pues creo que sería maravilloso escucharlo. ¿Por eso lo invitas? Lo invito porque creo, comparto con él muchas de sus ideas, no todas, pero no se tiene que compartir con nadie todas sus ideas, ¿verdad? Comparto varias de sus ideas. Me gusta mucho, sobre todo, la idea de hacer un Estado pequeño y de liberar todo lo que se pueda. Contrario a lo que se hace en México, que son completamente estatistas este gobierno. Así que hay mucho que aprender de lo que logró mi ley. Y bueno, pero aquí se han enojado, no solo en Palacio Nacional. El presidente AMLO se enojó cuando lo invité y dijo que no lo iba a recibir. Pero bueno, yo nunca hablé de que mi ley fuera recibido por López Obrador. Menos ahora que le acaba de decir ignorante, pues está más enojado. Y bueno, mi ley contestó, para no hacer el cuento largo. Mi ley contestó agradeciendo la invitación y dice que mi invitación será considerada muy seriamente con la esperanza de que pueda llevarse a cabo en un futuro próximo. Así que una gran esperanza de que el presidente de Argentina venga a México y lo podamos escuchar. Pero aquí es donde ya dudo porque dice eventualmente en el marco de una visita oficial a México. Pero si López Obrador no quiere ni verlo, entonces obviamente no lo va a invitar en oficial. Pero me voy a encargar de continuar tratando de convencer a mi ley de que no es necesario que vea a López Obrador. Si mi ley ya sabe que el presidente López Obrador es un ignorante, acá que venga el Senado. Y además desde que comuniqué que lo había invitado y que respondió mi ley, pues en muchos estados del país se lo están peleando. Lo quieren invitar a diferentes foros. De universidades, de grupos de jóvenes, de grupos de todo. Pero es presidente de Argentina, no conferencista. Pero lo quieren escuchar porque es un líder, es un líder, es un presidente de un país muy importante. Y desde que fue a Davos y dio aquel discurso memorable, pues ha movido, ya ves que fue tendencia mundial. Hace un par de meses. Entonces lo quieren escuchar por sus ideas de libertad. Y bueno, creo que sería el contrapeso perfecto para que venga y le explique al ignorante del presidente López Obrador cómo se debe manejar una economía. Ahorita en el Senado de la República también se les ponen los pelos de punta porque son estos de izquierda radical, estatistas, infectados con el comunismo. En fin, creo que sería maravilloso recibir a mi ley. Y traigo otro par de temas. Bueno, entonces esa es la respuesta de mi ley. Con todo respeto te dice sí, pero no te dice cuándo. Y además con una visita oficial de por medio, pues esa visita oficial no se va a dar con el presidente López Obrador. Si gana Claudia Sheinbaum la elección, difícilmente se va a dar. Pues le dejo, yo le voy a dejar muy claro a mi ley que aquí en México es muy bienvenido. Y hubo quienes, y por mucha gente. Sí. Sí, cómo no, por mucha gente. Ahora, hay personas que se indignaron porque el presidente, mi ley le dijo ignorante al presidente AMLO, pues se quedó corto. Pero le contestó bien López Obrador, ¿no? ¿Qué le contestó? Le dijo, soy ignorante, pero... Sí, porque no sé cómo los argentinos pudieron votar por usted. Le contestó muy mal porque el presidente López Obrador insultó a los argentinos. Sí, claro. Dijo, no sé cómo votaron por él. Es correcto. Insultó el presidente López Obrador a los argentinos cuando mi ley solo describió a López Obrador. Por supuesto que es ignorante. Para muestra un botón, vean las obras faraónicas de López Obrador como el AIFA, como el Tren Maya, como la refinería, como Mexicana de Aviación y como lo que está haciendo en Pemex, que son incosteables y están hundiendo a México. Porque López Obrador propone un Estado gigantesco que se mantiene de nuestros impuestos y que es inviable. Es todo lo contrario de lo que está haciendo mi ley. Así que mucho tenemos que aprender a aprenderle a mi ley. Será muy bienvenido aquí. Bueno, si es que algún día viene mi ley. Vendrá, vendrá. Con todo respeto lo veo poco probable. Pero se hace la lucha. Se hace la lucha. Bueno, traigo otro tema que acaba de suceder la semana antepasada y es sobre un asunto que ocurrió en el Senado de la República. Como hemos visto, López Obrador, Morena, ha golpeado consistentemente a las policías. A las policías municipales les quitó una barbaridad de dinero, a las policías estatales también. Y a la Policía Federal pues la desapareció y consistentemente han estado mermando cada vez más a las policías. Y ya en el colmo de los colmos, la semana antepasada, una senadora de Baja California, obviamente de Morena, de quién más, intentó cometer una arbitrariedad contra los policías de México, de todos los municipios y de los estados. Propuso que se les quitara la defensoría jurídica cuando se metan en un problema en el ejercicio de su profesión. Quiero decir que si un policía en medio de un operativo le pasa algo, pasa algo de lo que él no tuvo la culpa, se mete en un problema legal, pero sin quererlo, lo que propone Morena es que ya no se les defienda por parte de... Pues porque los quieren golpear. ¿Por qué? Porque en el fondo quieren que los policías renuncien a las corporaciones policiacas y que nadie más quiera ser policía en el país. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cómo te quitan? ¿Cómo se atreven a proponer, Morena? Que quede bien claro. Y yo se lo dije, a los papás de los policías, a las mamás de los policías, a los hijos de los policías en todo el país, a las esposas y los esposos de los policías, los amigos, los hermanos de los policías. Esto es una brutalidad. Eso propuso la senadora de Morena, de Baja California Sur. ¿Quién? La que habla con puras groserías. Lucía Trasviña. Sí, sí. La que habla con puras groserías. Más allá... Es que es cierto, vean, la habla con puras groserías, pero mucho mayor que todos los improperios y groserías que salen de su boca, que urge que se la lave. ¡Oh, Lili! Es que habla con puras groserías. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, peor grosería es lo que ella propuso, quitar. O sea, que imagínate que un policía está cumpliendo con su labor, persiguiendo ladrones, persiguiendo a alguien, por ejemplo, que asesinó a un niño, como acaba de pasar con Camila. Un taxico. Y se tropieza, se dispara su arma, pasa algo. Y resulta que los de Morena proponen que no que ya no se les defienda la corporación que ya no tenga obligación de... Bueno, ¿y qué pasó? Pero lo propuso. Bueno, entonces yo hice un escándalo. Hice un escándalo porque esto no se puede permitir. Me levanté a tribuna, hice Facebook Live, diciéndolo con toda claridad, diciendo a los mexicanos lo que está pasando. Y bueno, sucedió algo increíble. Pero no sucedió de buena fe. Sucedió, y aquí me da mucho gusto, porque hice tal escándalo, y me vengo muy contenta esta mañana, que Morena lo retiró. Resulta que en Palacio Nacional empezaron a ver el escándalo que estaba haciendo su servidora, y se prendieron los focos rojos, y le hablaron a Ricardo Monreal, y en la banca de Morena se empezaron a poner muy nerviosos, porque esto es indefendible, y ocurrió el milagro. Lucía Trasviña, la senadora que lo propuso, su bancada la obligó a retirar esta propuesta. ¿Por lo pronto? Por lo pronto, claro, porque si llegaran a tener mayoría, los de Morena ya saben qué va a pasar, le van a quitar la defensoría jurídica a los policías, y se los advierto de una vez, para que no vayan a votar por Morena en ninguna parte del país, porque van a acabar con los policías. Imagínense, dejarlos sin la defensoría jurídica en el ejercicio de sus funciones. Ahorita lo echaron para atrás, porque ya están cerca las elecciones, y como era indefendible, y como se los estaba diciendo en tal cual, y la gente se estaba empezando a enojar mucho, no solo los parientes de los policías, sino el público en general, pues lo tuvieron que echar para atrás. Pero si regresa, si Morena regresa, y llegara a tener mayoría en el Congreso, van a quitarle la defensoría jurídica a los policías. Y todavía se atreven a decir que no hay pruebas de que están apoyando a los criminales, porque esto que propusieron los de Morena era para apoyar a los criminales. Es a esos a los que benefician. Pues se los eché para atrás, así que yo hoy sí me voy a comer más tarde un pastel de triple chocolate para festejar estos saludos y abrazos a los policías. No, 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 comete una rebanada de este que trajiste. Es que yo prefiero, ya sabes que yo soy adicta al chocolate, pero bueno, esta fue una victoria, una victoria que va a durar hasta que... o sea, que se puede echar atrás si ganara Morena. Entonces, número uno, no votar por Morena, porque tenemos que cuidar a los policías. Vamos a pausa. Ocho. Ocho 38 de Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. A un mes del inicio de las campañas y a dos de las elecciones, Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 17 puntos sobre Xochitl Galvez en la carrera presidencial de acuerdo con la encuesta que presenta esta mañana el periódico El Financiero. Claudia Sheinbaum cuenta con el 51% de las preferencias contra 34% de Xochitl Galvez y un lejano 7% para el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. Si la Suprema Corte de Israel rechaza su apelación, Andrés Roemer será extraditado a México. Aseguró por la mañana la embajadora de Israel en México, Eina Kranz-Nager. Dijo que no hay un tratado general de extradición entre ambos países, pero sí hay un acuerdo específico para poder tratar este caso. Agregó que durante estos 30 días, Roemer seguirá con las mismas condiciones de vigilancia electrónica, pero llevando su proceso en libertad. En Movimiento Ciudadano Guerrero no le vemos ningún impedimiento legal a la reelección del alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y será nuestra propuesta. Aseguró por la mañana Sergio Montes, vocero de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Dijo que la propuesta todavía tiene que ser aprobada por la dirigencia nacional y estatal, y agregó que el candidato se dará a conocer oficialmente el miércoles. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 62 centavos. Bueno, me dicen que en Palacio Nacional el presidente ya está otra vez con los mismos cuentos, con las mismas mentiras sobre el manejo del tema de la violencia, sacando de contexto lo que uno publica, pero en fin, presidente, pues bueno, bueno, todavía, todavía nos queda a los dos seis meses, seis meses más, y luego a ver qué pasa con la vida. Oye, un dato que trae hoy la encuesta del financiero, Lili, antes de pasar a tu siguiente tema, que tiene que ver con Manuel Barlet, hoy publica una encuesta del financiero, mantiene Claudia Sheinbaum, ahí una buena delantera de 17 puntos sobre Xochitl Galvez, pero hay un dato que nos llamó mucho la atención, entre las personas que reciben los beneficiarios de los programas sociales, 64% votarían por Claudia Sheinbaum, solo 21% por Xochitl Galvez, ahí la ventaja es de 3 a 1, es de 43 puntos. Entre las personas que no reciben los programas sociales, 35% lo harían por Claudia Sheinbaum, 36% por Claudia Sheinbaum, 47% por Xochitl Galvez, Xochitl ganaría, sería presidenta, ganaría la elección por 11 puntos. Ahí está el tema. Claro. Ahí está el tema, si es que esta medición es correcta. Tres de cada cuatro personas que reciben programas sociales, votarían por Claudia Sheinbaum. Es el problema de la mentira, es el resultado de la mentira. La mentira a veces gana, y en estos momentos va ganando la mentira. Van los, la gente de Morena, va casa por casa, y les dicen, esto pasa en todo el país, y le dicen a la gente, que si no votan por Morena, van a perder los programas sociales. Su tarjeta, su tarjeta, su depósito cada dos meses. Que van a perder todo. Y es falso, de toda falsedad. Por eso, Xochitl Galvez quería que en el INE se aclarara, pero en el INE se pusieron también muy enojados, y Claudia Sheinbaum se enojó mucho también, porque es su programa. ¿Por qué se enojó el INE? El INE, porque Xochitl dijo que se aclarara, que no se iban a perder los programas sociales, y como esa es la forma en que están comprando el voto los de Morena, de hecho, anoche yo empecé a publicar un spot en radio y televisión, allá en Sonora, en donde les digo a las personas, cuando lleguen los de Morena a tocar a sus puertas, y en cuanto les digan que si no votan por Morena, les van a quitar los programas sociales, ciérrenles la puerta en la nariz, porque nada más mortifican a los abuelitos, mortifican a los jóvenes, mortifican a toda la familia, angustian a las personas de la tercera edad, y no los dejan vivir tranquilos, amenazados. ¿Cómo se atreven a amenazarlos de Morena a las familias? En el sentido de que si no votan por Morena van a perder eso. Por eso, acuérdense, nadie va a perder sus programas sociales, no se dejen engañar, eso es mentira, la mentira es la característica principal de Morena. Pero pues a juzgar si fuera una mentira, a juzgar por la encuesta que publicó y el financiero, pues le está funcionando muy bien. Sí, es lo que te digo, ahorita esa mentira va ganando, por eso es muy importante que lo digamos en todo el país, pásenlo de boca en boca, no van a perder los programas sociales. Y lo que más a mí me llama mucho la atención, que ¿cómo se atreven los de Morena a mortificar a los viejitos, a los abuelitos? Tienen diabetes, hipertensión, están mal del corazón y cuando los amenazan y les dicen que pueden perder los programas sociales y no votan por Morena, es delicado para la salud de los viejitos. Ya es el colmo que estén abiertas y descaradamente los de Morena lucrando en esta compra de voto. Bueno, ¿qué querías decir de Manuel Bartlett? Pues bueno, nada bueno, ¿verdad? Todo el mundo sabe que de Bartlett no se puede decir nada bueno nunca en la vida. ¿Qué hizo Bartlett? No, pues le hizo una trastada a los sonorenses. ¿Qué le hizo? Otra, otra trastada, muy en el estilo de Manuel Bartlett, de hacer trampa, de mentir. Y también el presidente López Obrador, otra mentira para Sonora. Había dicho López Obrador que iba a dar recursos a través de un decreto para que en Sonora las tarifas de luz bajen y ya queden permanente en un precio especial, en una tarifa especial, porque Sonora es el desierto. A ver, que bajen, van a bajar las tarifas y queden una cuota fija. Ajá, y que ya sea permanente para que año con año no esté... Como una renta congelada. Para que año con año el gobernador en turno no tenga que estarle suplicando al presidente en turno que dé una tarifa especial para el verano. Fíjate que yo hice una iniciativa para que ya haya estas tarifas que ya queden permanentemente establecidas en la ley y que no suceda eso. La hice hace más de tres años. Y Morena, y no solo para Sonora, sino para todas las ciudades del país que tienen el problema de las altísimas temperaturas. Y resulta que Morena siempre le dijo no y 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 no a mi iniciativa para que esto sucediera. Y ahorita, al cuarto para las tres, justo cuando ya se viene la fecha electoral, el presidente sale y dice, sí, sí les voy a dar dinero sonorenses para que tengan la tarifa especial y que ya sea permanente. O sea, apurado solo porque ya van a hacer las elecciones. Entonces yo me puse a revisar el convenio y resulta que son mentiras, otra mentira de López Obrador, otra... O sea, ¿qué le pasa a Manuel Bartlett con los sonorenses? Es una cosa de quererles ver la cara. Pero ¿dónde está la mentira? Resulta que... Ah, a través de... Es que nadie se pone a ver la letra chiquita de los... Como yo sí leo yo, sí me metí a ver el convenio. Resulta que Sonora debe mil cuatrocientos... Perdón, Sonora debe mil trescientos ochenta millones de pesos a la CFE. ¿Por qué Sonora no pagó este dinero a la CFE? No sé. Pero lo que dijo Bartlett es ¿Te voy a dar un beneficio, pero págame primero? Mil trescientos ochenta millones de pesos. No te voy a dar más. No te voy a dar. No es cierto que va a haber más recursos para Sonora. Es falso, presidente López Obrador. Es falso de toda falsedad. Es usted un mentiroso. Y Bartlett, pues no me extraña, es mentirosísimo. Y resulta que en el convenio dice que solo se va a aplicar para el verano del 2024. No es cierto, presidente, como usted dijo, que iba a ser permanente. No es cierto, Manuel Bartlett, que va a ser permanente. Lo van a hacer ahorita rápido, nada más. Ahorita no va a haber peligro hasta el día de las elecciones. Pero pasando las elecciones, obviamente, pues si no lo hicieron ahorita permanente, menos después. Menos después. ¿Y la prueba cuál es? Que yo lo presenté hace años. Morena siempre dijo que no. Y que no, y que no. Fíjense, hace años podíamos los sonorenses tener el beneficio y Morena dijo no. Y ahorita nos dijeron que me da mucho coraje que quieran vernos la cara. Resulta que nada más está para el verano del 2024. Así está en el contrato. Es una cuestión electoral. Y realmente, pues, el presidente López Obrador y Bartlett no le quieren dar un 5 a Sonora. A los tabasqueños sí, allá les regalaron lo que debían. Entonces, el dinero de los sonorenses salió para ayudar a los tabasqueños a que no paguen la luz. Y los sonorenses, que realmente son los que lo necesitan, pues nada. Pero lo que más enoja es la mentira. La mentira nada más para que la gente vaya a votar por Morena. Y después, pues, va a venir el trancazo como siempre. Y la prueba es que si ellos realmente hubieran querido ayudar a Sonora, pues hubieran aceptado mi iniciativa desde hace años. Así que no es cierto. Ahí está el documento. Quien lo quiera leer, ahí está. Así que Bartlett y López Obrador le deben una explicación a los sonorenses. Ahora, ¿es entendible que López Obrador no le quiera dar dinero a los sonorenses? Porque no hay tantos votos en Sonora. Porque en realidad el dinero que ayudaría a las tarifas de luz en Sonora, pues prefiere llevárselo a lugares como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, que tienen muchos más votos. No se vale. No se vale este gran engaño sobre las tarifas de luz, que nadie se deje engañar. Porque tenemos el problema, y esto sucede en todo el país, los candidatos a Morena, en todo el país, están diciendo una bola de mentiras. Y lo que más llama la atención es que están ofreciendo todo lo que quitaron. Dicen, les vamos a dar programas para el campo, pero si ustedes los quitaron, los quitó Morena. Sí, pero no hablan de devolver las estancias infantiles. Sí, ya han dicho que van a volver, pero con otros nombres. La propia Claudia Sheinbaum dijo que las iba a devolver. Entonces, lo que quitó Morena... Bueno, no las estancias infantiles. Con otro nombre. Con otro nombre, sí. No guarderías. Con un objetivo, digamos. Porque no se guardan los niños. En fin, van y ofrecen, y esto sucede en todo el país, con todos los candidatos de Morena. Van y le ofrecen a la gente lo que ya le quitaron. Lo que ya le quitaron. Sí, y tenemos ahorita, en particular, en los estados que se dedican a la agricultura, el problema tan grande del glifosato. En este momento, nada más porque ya vienen las elecciones, dijeron, sí, adelante, usen el glifosato. A partir de hoy, por cierto. Pero pasando las elecciones, porque no lo dejan en ley, pasando las elecciones, van a ser efectiva la producción del glifosato. Eso lo vamos a ver. Parece que ese tema es más complejo. El presidente de la República le dijo a los agricultores del país hace unos años desde Palacio Nacional que quitaran las hierbitas con las manos. ¿Cómo no va a tener razón mi ley en decirle, ignorante, que no conoce López Obrador del campo? No lo conoce. No se puede andar quitando las hierbitas con las manos. La producción agrícola de nuestro país... Las hierbitas. Así les dice, la producción agrícola de nuestro país está en gravísimo riesgo con la prohibición del glifosato. Llegó a tanto. Es tan grave que ahorita, porque vienen las elecciones, dijeron, sí, está bien, usen el glifosato. Porque el presidente no conoce el campo desarrollado, ni quiere que haya un campo desarrollado. Los productores de México están furiosos por la prohibición del glifosato, que es aceptada en países más avanzados, en países más desarrollados, que tienen mayor cuidado con el medio ambiente. Es una... Lo del glifosato es un berrinche de López Obrador y de aquella senadora... No es un berrinche. Es un berrinche. Sí. ¿Por qué no es un berrinche? Porque es parte de todo lo mismo que ocurre con el maíz, son parte de creencias, de principios, de fundamentos que tienen. Hay que prohibir todos esos herbicidas, o pesticidas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque son malos, porque eso lo benefician a las grandes empresas. Yo creo que hay más un fondo ideológico. Pero no... Una creencia. Pero no con base científica. No es un... Correcto, no hay base científica. No hay base científica. De hecho, Jesús A. Rodríguez, que impulsaba también esto, propuso que todos los mexicanos tengan su milpita y que vivan de ella. ¿Cuál es la base científica en el análisis de la violencia en México? ¿Cuál es la fórmula científica? No, pero yo me refiero... Por eso te lo pregunto. En el campo... García Luna. García Luna. García Luna. Calderón. Nada tiene... Guerra Calderón, García Luna. Guerra Calderón, García Luna. Guerra Calderón, García Luna. Por eso le digo que es un berrinche. Pues si yo vi cómo lo fueron desarrollando... Es un berrinche. Yo vi cómo lo fueron desarrollando en el Senado. Un simple berrinche con una ignorancia descomunal. Y tan se les vino el problema que ahorita están diciendo no, si se usan el glifosato y después de las elecciones lo van a hacer efectivo. Que no. Nada más porque están sosteniendo con alfileres la crisis tan grave que hay en el campo. Estos que dicen que quieren la soberanía alimentaria, ¿cuál? Si están atacando a los productores. Ya me deberías invitar todos los días porque son muchos temas. No, sobre todo los miércoles. No, porque mañana tienes que ir al Senado. Mañana hay sesión. Tenemos sesión. Mañana tienes que ir al Senado. Martes, miércoles y jueves. Y no te queremos distraer. No, no, no. Voy a dar la batalla en el Senado. Van a trabajar muchísimo, Senado. Tres días, ¿qué van a hacer tantos senadores que luego están en campaña? Martes, miércoles, jueves. No me refiero a ti, sin los que no van. Pues si Tali no va. Si Tali tiene mucho que no va al Senado y ella está de tiempo completo en cuestiones partidistas, pero cobra su tiempo, su salario completo en el Senado y no va. Y lo sé porque yo sí estoy en el Senado, yo sí estoy trabajando y su asiento siempre está solo. Y es más, lo justifica. Qué corrupción de Islali Hernández de cobrar un sueldo en el Senado si no trabaja. Gracias, Lili. Y gracias a los amigos de Ures, Sonora, por todos estos dulces. Ya están. Podría ser levantar pedido en mi teléfono. ¿Por qué? Los que tienen coyotas, otros quieren las tortillas. En fin. Pero yo ya tengo aquí mi palanqueta. Mira, yo ya también. Sí, yo también. Les deseo que empiecen la semana. Yo separe también mi palanqueta. Empiecen la semana con mucha alegría. Solo faltan 26 semanas para que se... Uno de los artistas más importantes de cerrar ayer el festival Pal Norte, este festival que duró tres días allá en Monterrey, en el Parque Fundidora. Imagine Dragons fue uno de los que reunió prácticamente a los 100 mil asistentes, que son los números estimados que se han dado a conocer. Se estimaba que esperaban más bien unos 300 mil asistentes durante estos tres días del viernes a domingo allá en el Parque Fundidora. Y fue uno de los muchos y muchos artistas que estuvieron presentándose en este festival. Ayer en la noche también, por cierto, se presentó Maná y ellos le pidieron a los asistentes que cantaran más fuerte para no estar escuchando el reggaetón que se escuchaba en un escenario de alado. Estuvo también Peso Pluma, Belanova, Placebo, Bobby Pulido, Anita, Bling 182, Fuerza Régida. Ellos también estuvieron ayer. Y muchos, muchos otros artistas. Ciro, el gobernador Samuel García asistió a este festival acompañado de Jorge Álvarez Máinez, el candidato de Movimiento Ciudadano. De hecho, lo subieron en un video cuando iban a este festival. Van ahí en la camioneta del gobernador Samuel García de Tesla. Llegan al festival. Y bueno, en las imágenes que se subieron a redes sociales, pues se ven a ambos políticos saludando ahí a algunos asistentes. Ahora, esta vez, van a este festival de música. Sin embargo, ya no traen las cervezas, no aparecen por ningún lado. Sí traen dos termos de café, incluyendo es lo que se observa en el palco, también las fotografías, ya no toman, Ciro. Traen café. Por lo menos eso se da a entender por el termo que traen en la mano. Es un termo negro. Ya no aparecen las cervezas. Decía, ni siquiera se alcanzan a ver, no sé si hayan estado, pero por lo menos no se alcanzan a ver en las imágenes, que subieron a redes sociales donde están en este festival. De hecho, ahí van platicando Samuel García. Le dice al candidato del Movimiento Ciudadano que qué bueno, que están ahí en el estado. Y bueno, así se llevó a cabo este festival Pal Norte que desde el 2012 se realiza allá en Monterrey y que fue una edición con total éxito. El gobernador subió ahí un tuit donde habla de esto. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Estás abriendo la conversación en Ciro. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y la gobernadora Ciro de Campeche, el área de ascensores, que dice yo me voy de vacaciones. Ahí intentó con un par de videos pues intentar, digamos, aparentar como que el acercamiento con los policías del estado de Campeche pues era efectivo, que ya había estado en negocios con ellos, pero pues nada de esto se ha podido confirmar en función de la cantidad de policías del estado que continúan en paro. Y dicen, ok, váyase de vacaciones, gobernadora. Nosotros aquí nos vemos y el día 13 de abril estamos preparando listos una marcha para recibirla, ya que regrese de sus vacaciones a Ana Rosa Morales, nuestra compañera de Fórmula Campeche con quien hemos seguido. Pues esta protesta, estamos contigo de vuelta en esta mañana de lunes. Te escuchamos, te vemos. ¿Y con quién estás hoy, Ana? Buen día, Ana Rosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me acompaña María Martínez, ella es un elemento policiaco que incluso también estuvo en el motín del 15 de marzo. Estoy platicando con ella porque tienen una situación, están muy disgustadas estos elementos porque el fin de semana sube la gobernadora Laida Sanzores que solamente saben que ellas tuvieron algunos moretones, sin embargo, ellas dicen no, tengo una compañera que incluso no se puede ni levantar. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña María. Por parte de Ciro Gómez Leiva, estamos en vivo para que nos comente cuál es la situación. Sí, buenos días. Mire, tenemos una compañera que está bastante herida del suceso del día de Cerezo Coven. Ella pues hasta ahorita no ha recibido las atenciones adecuadas por parte del IMSS. Ahorita estamos viendo de qué manera tiene una lesión en la columna vertebral y hasta el momento el IMSS le ha mandado unos estudios al cual le han atrasado mucho, le han mandado las citas, pero muy postergadas, lo cual ella se mantiene con dolor y está bastante lesionada. Entonces, continúan evidentemente las protestas, las incongruencias, los pendientes médicos para todos ustedes. Así es, seguimos en la manifestación pacífica hasta el momento, pues estamos trabajando, estamos trabajando, seguimos trabajando y seguimos de frente. No tenemos nada que esconder y pues hasta ahorita, hasta el momento, contamos con el apoyo de la ciudadanía y le agradecemos todo su apoyo. y seguimos firmes en la institución de la licenciada Marcela Muñoz Martínez y su gabinete. Bueno. Ahí sí no, no vamos a doblegarnos ante nada. Muchas gracias. Gracias, María. Ana Rosa. Esa es la situación que ellos están denunciando en estos momentos, están muy molestas como la acaban de escuchar, pero también déjame comentarte que este fin de semana ellas se emitieron, ellos se emitieron una postura, están pidiendo la intervención ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no les han dado mayor información sobre estas medidas cautelares que impuso la Comisión aquí en el estado de Campeche, también durante el fin de semana ya se unieron en apoyo a ellos, el Sindicato Nacional de Policías, la Federación Policial de Baja California y la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Ana Rosa. Buenos días. Gracias. Campeche. Campeche ha sido establecido ese paro, no así que no tienen ninguna intención de moverse. El reclamo número uno, Marcela Muñoz, la Secretaria de Seguridad, deje ese cargo. La respuesta número uno que va a la gobernadora es no solo me estoy arreglando con ustedes sino además ella no se va a ir y además aplaudanme, aplaudanme esos videos que simulan acercamiento con la policía. Maricarme Cortés y nos escriben, dice, por cierto, en el panel de lo que había estado hablando del isofato, Lili Tellez, dice, hay un panel arbitral en Tratado de Libre Comercio contra México porque no puede México demostrar base científica precisamente por su política agropecuaria, por todo lo que tú decías, una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. El dogma. El glifosato. Es el dogma. Sí, concretamente. Todo eso es malo, todo eso viene del imperio, todo eso daña la salud a los campesinos, es salud que luego no les importa en otros casos. Pero bueno, 120, creo que son 120 países, me puedo creer, 120 países que utilizan el glifosato y evidentemente lo utilizan porque no hay otra cosa. Pero nosotros no, nosotros no, pero nosotros sí se iba a prohibir a partir del primero de abril, luego no. Luego no, sí, nos dice Lili que después de las elecciones otra vez se va a cerrar, lo veremos. Bueno, Veracruz, Alejandro Aguirre, nos faltaba dar una vuelta por ahí, desde hace algunas semanas lo queríamos hacer y tomamos como tema lo que ocurrió ayer en la parroquia. ¿Qué andaba haciendo Rocío Nález en un lugar que no le suele ser amable a Rocío Nález? ¿Qué andaba haciendo ayer ahí en la mañana? Buen día, Alejandro Aguirre en el puerto de Veracruz. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Manuel, te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues, lo que ocurrió ayer con Rocío Nález en la gran parroquia, 200 años de Boca del Río, Veracruz, es de alguna forma, Ciro Manuel, como si un aficionado brasileño se fuera a meter a la tribuna argentina para apoyar a su selección. Auténticamente, algo similar. ¿A qué me refiero? Que bueno, Boca del Río y Veracruz son históricamente reductos de la oposición, reductos panistas, y Rocío Nález y su equipo decidieron dar una conferencia de prensa muy temprano, el mismo día que arrancaron su campaña, ellos arrancaban a las 5 de la tarde en la macroplaza del puerto de Veracruz, pero decidieron ir a la parroquia a dar una conferencia de prensa. Por supuesto que ahí inmediatamente fueron recibidos con gritos de fuera, con gritos de fuera Zacatecana y con gritos agresivos hacia Rocío Nález y hacia el equipo de trabajo de Rocío Nález. Insisto, el haberse metido a esta zona en plena campaña electoral a un reducto panista, sin duda alguna, pues quizá o pecaron de inocentes o a lo mejor se excedieron de soberbia. Lo cierto es que la zona no era amistosa para ellos, por un lado. Y por otro, ayer mismo que arrancó José Yunes, PP Yunes, su campaña aquí en el estado de Veracruz, de PAMPRI, PRD, pues la parte anecdótica de esto, Ciro Manuel, es que por primera vez, y es cierto, en Veracruz, es la primera vez que todos los Yunes se unen en una cruzada electoral. Nunca antes se habían unido todos. Siempre había uno por allá, otro por allá, otro por político. Así es. Pan contra PRI. Pan contra PRI. En esta ocasión todos se unieron, todos, todos están unidos, y tienen al frente una figura que les puede ayudar bastante. Entonces, de alguna forma, la figura de Pepe Yunes como opositor, frente a una Rocío Nález, que tiene encima algunos negativos como el no ser del Estado de Veracruz, que tampoco la impide, por supuesto, para gobernar el Estado. Y también este tipo de situaciones como las que ocurren en la parroquia, donde coloquialmente se dice se ponen de pechito, pues de alguna forma, si bien es cierto, varias estadísticas o varios trabajos estadísticos refieren una ventaja de Rocío Nález sobre la de Pepe Yunes, lo cierto es que con este tipo de cosas, con todos los Yunes juntos, en este momento, Ciro Manuel, independientemente de lo que digan las encuestas y pase más adelante, es un pronóstico reservado que hay en el Estado de Veracruz, uno, como dice el presidente, su segundo Estado natal. ¿Pronóstico reservado, Alejandro? Sí, pronóstico reservado porque a pesar, insisto, de que las estadísticas marquen una ventaja de Rocío Nález, lo cierto es que todavía faltan dos meses de campaña y si estas cosas siguen ocurriendo como las de hoy, la brecha podría irse reduciendo, e insisto, a los Yunes, cualquiera que sea su segundo apellido en el Estado de Veracruz, se les conoce por operar electoralmente bien y si se juntan todos, pueden hacer un trabajo interesante frente a Rocío Nález, que también trae un equipo interesante y si deja de cometer esos errores, esto se va a poner, conforme se vaya acercando el día de la elección, sin duda alguna, color de hormiga. Si bien es cierto, insisto, en este momento, pareciera que si hoy fueran las elecciones, ganara Rocío Nález, tomando en cuenta que faltan dos meses de campaña, sin duda alguna, yo avisoro una temporada electoral muy, muy llamativa aquí en el Estado de Veracruz. Yo insisto que Veracruz, Ciro Manuel, sigue siendo la joya de la corona. Oye, los Yunes son Miguel Ángel Padre, Miguel Ángel Hijo, Pepe y Héctor, básicamente. Es correcto, es Héctor Yunes, Pepe Yunes, que es el candidato, Miguel Ángel Yunes Márquez, que es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, al igual que Fernando Yunes Márquez, que ya fue senador y alcalde. Y por supuesto, Miguel Ángel Yunes Linares, que fue gobernador de Veracruz y secretario de gobierno también en algún momento. ¿Y le están metiendo los cinco o nada más salieron a tomarse una foto? Fue muy interesante porque la gente se preguntaba si Miguel Ángel Yunes Linares saldría a tomarse una foto con priistas, como el caso de Pepe Yunes. Y lo hizo, se tomaba una foto en el café de la parroquia, por cierto, y después Miguel Ángel Yunes Linares en un hecho también anecdótico, fue a dar una conferencia invitado a la Fundación Colosio de Veracruz. Entonces empezaron a decir que era increíble que Miguel Ángel Yunes Linares pisara otra vez un suelo priista. Todo parece indicar hasta ahorita que ninguno de los Yunes, sea apellido de Linares, sea apellido de Márquez o sea apellido de Zorrilla, se están guardando las armas para buscar lo que ellos quieren, arrebatarle el poder a Morena. A lo mejor después de ganar, si es que ganan, a lo mejor ahí se vuelven a separar, si no. Pero ahorita tienen un objetivo. ¿Y quiénes, aparte de Pepe, quiénes de ellos van a competir el 2 de junio? Bien, es Pepe Yunes como candidato a gobernador. Miguel Ángel Yunes Márquez, que es el hijo de Miguel Ángel Yunes que perdió la elección pasada con Cuitlágua García, recordemos, él es candidato al Senado de la República por PAMPRI PRD. Y también está compitiendo Fernando Yunes Márquez, bueno, no competencia, él va por la vía plurinominal para diputado local y Miguel Ángel Yunes Linares es suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. Son todos los yunes que están involucrados en esta elección, insisto, de manera plurinominal y de manera uninominal. Héctor no está, ¿verdad? Héctor no está, muy probablemente, muy probablemente, Héctor termine y en el acomodo de las cosas como diputado local plurinominal. Es muy probable que por ahí finalice, es uno de los personajes más activos del PRI en Veracruz, muy probablemente acabe siendo diputado plurinominal PRIista. Difícilmente va a acabar fuera del entramado político en el estado de Veracruz, porque además él también se dio de alguna forma frente a Pepe Yones. Gracias, gracias Alejandro Aguirre. Atentos estos dos meses ahí en Veracruz. Gracias, buen día. Estaremos muy atentos. Fuerte abrazo, Ciro Manuel Aguirre. Gracias, Pausa, pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, no le cambien. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Protestas de lunes ahí en el Zócalo, Leopoldo Espejel, de quien te escuchamos, buen día. ¿Cómo estás Manuel? Buenos días, pues han llegado aquí a la Plaza de la Constitución dirigentes que se dicen fundadores de Morena en el estado de Guerrero, procedentes de Chilpancingo pero otros municipios para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que evite la venta y la imposición de candidaturas. Han señalado principalmente a Mario Delgado pero también a Jacinto González quien es el dirigente estatal de Morena en Guerrero, además de a Félix Salgado Macedonio de vender candidaturas y por ello están en este lugar. Han quemado ya Manuel algunas piñatas con la imagen de un toro haciendo alusión precisamente al padre de la gobernadora Everine Salgado de quien dicen también sentirse defraudados. Vienen con unos autobuses, también con una camioneta, con pancartas y en estos momentos como estás observando pues están tratando de instalar unas casas de campaña y también pues un improvisado comedor aquí precisamente en la calle en la avenida Pino Suárez y la avenida 16 de septiembre. Lo que está aconteciendo, Manuel, por supuesto, la policía implementó un cerco para evitar que puedan llegar hacia la zona de Palacio Nacional. Bien, Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias a Leopoldo Espejel. Muchas gracias por sus comentarios. Me reportan que hoy me tocó a mí de regreso de Semana Santa, me tocó allá en Palacio Nacional o me está tocando porque el presidente ya ves que va y va y viene. Pero bueno, que hoy dedicó más de 10 minutos, más de 10 minutos, Sofía, más de 10 minutos a decir lo mismo, lo mismo que lleva cinco años y medio diciendo cinco años y medio sobre mí, sobre mi trabajo, a calumniarme. Los miércoles que está aquí con nosotros de Pigmenio le digo es que me calumnia el presidente y me dice no, 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 pero ya no lo ha hecho. La calumnia es una acusación falsa con muy mala intención y para causar daño. La mentira de que yo iba a desayunar con Genaro García López o no es cierto, eso simple y sencillamente no es cierto. Él sabe que no es cierto, él no tiene forma de probar que sí es cierto, pero lo repite y lo repite. Él supone que para causar pues un daño, no sé si a mi imagen, a credibilidad, qué sé yo, pero también y si esto ocurre creo que a él no le preocuparía demasiado para ver si puede trasladar ese malestar, esa sensación a las calles y en las calles nunca faltan algunas personas que creen en el presidente y que piensan que hay razones suficientes para insultar a alguien o para agredir a alguien. Espero que no para dispararle a alguien y parece por lo que me dicen que el motivo de su enojo de hoy es que la semana pasada, creo que lunes o martes en el noticiero de la noche en imagen, presentamos un video que acababa de difundir horas antes el gobierno de El Salvador y lo presentamos como un ejemplo de la reacción ante un crimen. Habían matado a dos personas en una comunidad rural de El Salvador y el gobierno de El Salvador el tiránico gobierno de El Salvador siempre lo hemos dicho el violador de derechos humanos gobierno de El Salvador un gobierno por el cual al menos en mi caso yo no siento ninguna simpatía pero lo presentamos como la reacción de un gobierno ante dos crímenes ese fue el contexto por supuesto el presidente se brinquea el contexto y dice vean vean exaltan al gobierno de El Salvador no y por qué porque ese fin de semana el fin de semana anterior habían secuestrado a cuántas personas en Culiacán 66 y tantas personas y pese a que se desplegó un fuerte operativo de la Guardia Nacional y demás no se capturó a nadie no se rescató a nadie y porque seguramente ese fin de semana el fin de semana de la semana de pasado no este que acaba de terminar sino hace 10 días fue uno de los fines de semana con más muertos en México y nadie dice nada en Palacio Nacional en Palacio Nacional se siguen viendo el ombligo y diciendo que qué bien lo han hecho hoy hay por cierto un muy buen texto sobre el tema es el texto de Jesús Silva Herzog Márquez en el Reforma se llama la ceguera y el desdén y es exactamente sobre esto es que hay secuestros masivos no pero el país está en calma es que hubo una matanza en tal lugar sí pero la mayor parte de los mexicanos tienen confianza en lo que está ocurriendo Jesús Silva Herzog lo escribe hace este análisis en relación al discurso de Claudia Sheinbaum cuando dice que no ve un país violento que no ve un país gravemente dañado por la violencia bueno como tampoco lo ve Palacio Nacional el que este siga siendo el país de los 80 75 84 asesinatos diarios entre otras cosas por no hablar de extorsiones linchamientos secuestros robos con violencia prueba una sola cosa presidente López Obrador y con esto termino su gobierno fracasó estrepitosamente ante el crimen no sé si fracasó o la estrategia de su gobierno de no enfrentar al crimen pues dio estos resultados y le trajo este dolor al país eso es todo todo lo que tengo que decir y bueno sigue usted utilizando finalmente usted los maneja como si fueran suyos los recursos públicos los medios públicos para agredir y en mi caso para calumniar porque está porque está repitiendo una mentira lo hace de manera maliciosa y lo hace para causar algún efecto para causar un daño usted conmigo no yo con usted usted conmigo es un calumniador un calumniador desde el poder qué pena qué pena que termine así su gobierno qué pena pero bueno quedan seis meses seis meses donde estamos usted y donde donde estoy faltan seis meses vamos a ver si llegamos esos seis seis meses si no tenemos alguna otra sorpresa por ahí presidente en estos seis meses y yo creo que después de tantas cosas que hemos visto que hace el presidente y dice el presidente no presenta una sola prueba no está de más insistir en pedirle pruebas al presidente lo que dice porque una cosa fue la ridícula república de los otros datos la que él planteaba yo tengo mis datos yo digo mis cosas y me creen porque soy el presidente eso que mucha gente decía el gran tlatoani bueno no ha podido probar en el sexto año su gobierno que todavía esté arruinando una sola vez en lo que dice congeniero García López no porque haya estado mal es que nunca ya había dicho que fui una vez una tarde yo a pedirle una entrevista yo a pedirle información una vez y has practicado la conversación alguna vez cuando te busco por teléfono para pedir que una imagen no se repitiera tantas veces en el canal de milenio es decir ha habido transparencia de parte tuya no del presidente no del presidente no ha presentado una sola prueba porque no la tiene vaya si un presidente tan poderoso como él no tiene una prueba sobre lo que dice entonces es porque no la tiene y entonces no solamente está calumniando sino también tiene dolo sobre lo que está haciendo y yo lo he dicho antes ya te intentaron matar quien sabe si por lo que en algún momento se dijo desde palacio nacional quien sabe por si la inquina desde palacio nacional salió pero la que sigue saliendo de palacio nacional es ese pues no sé si odio a ti no creo que te odie simplemente le estorbas en sus discursos que más da que me odio si me trata como si lo hiciera ya que más da si en el fondo de su alma porque no tendría por qué hacerlo es un presidente pero es que a veces parece que te odia a veces parece que sucede eso es problema de él y de su psicólogo si es que tiene o psicóloga si es que tiene yo lo que diría Ciro es creo que lo que si busca una y otra vez el presidente político es tu muerte periodística él si quiere ser tu asesino periodístico de tu actividad periodística de tu actividad pública él si lo quiere si lo quiere hacer lleva cinco años y medio intentando matarte periodísticamente hablando que pena como tú bien dices que pena porque lo conocimos tú lo conociste mucho más que yo pues yo en la etapa en la que lo conocí me pareció un pronunciaje no solo interesante inteligente abusar atrevido cinco años y medio y dale nada más conmigo no nada más conmigo hay algunos algunos compañeros cinco años y medio de golpeteo desde Palacio Nacional con todos los recursos públicos a su alcance cinco años y medio falta medio año presidente falta medio año llegaremos acabaremos este sexenio quien sabe pero por lo pronto ya van cinco años y medio presidente y por lo visto y contando 9.35 hacemos pausa volvemos las políticas de Facebook e Instagram prohíben el bullying el acoso y el lenguaje que incite al odio en ambas plataformas se permiten debates más críticos alrededor de las personas públicas como pueden ser los representantes de gobierno las candidatas o los candidatos sin embargo es inaceptable fomentar la violencia o atacar a cualquier persona por razones de raza etnia nacionalidad sexo identidad sexual orientación sexual creencias religiosas discapacidad o enfermedad tampoco se permiten amenazas graves para la seguridad pública o personal si ves este tipo de contenidos en Facebook o en Instagram por favor repórtalo para hacerlo selecciona los tres puntitos que vienen hasta arriba del contenido que deseas denunciar y elige reportar después el equipo de revisores de meta va a analizar el contenido y si infringe las políticas de la plataforma pues va a eliminar mañana 938 por la mañana a un mes del inicio de las campañas y a dos de las elecciones Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 17 puntos sobre Xochitl Galvez en la carrera presidencial de acuerdo con la encuesta que presenta esta mañana el periódico El Financiero Claudia Sheinbaum cuenta con el 51% de las preferencias contra 34 de Xochitl Galvez y un lejano 7% para el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Si la Suprema Corte de Israel rechaza su apelación Andrés Roemer será extraditado a México aseguró por la mañana la embajadora de Israel en México Einat Kranznager dijo que no hay un tratado general de extradición entre ambos países pero si hay un acuerdo específico para poder tratar este caso agregó que durante estos 30 días Roemer seguirá con las mismas condiciones de vigilancia electrónica pero llevando su proceso en libertad En Movimiento Ciudadano Guerrero no le vemos ningún impedimento legal a la reelección del alcalde de Taxco Mario Figueroa y será nuestra propuesta aseguró por la mañana Sergio Montes vocero de Movimiento Ciudadano en Guerrero dijo que la candidatura todavía tiene que ser aprobada por la dirigencia nacional y estatal y agregó que el candidato se dará a conocer oficialmente el miércoles Se cumplieron 15 días del paro de policías en Campeche y no hay acuerdos ni propuestas para restablecer el diálogo María Martínez una de las policías en paro aseguró por la mañana que siguen firmes pidiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Marcela Muñoz y de todo su gabinete En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 65 centavos ¿Qué más Manuel? Bueno pues está recordando el SAT que a partir de hoy ya comenzó abril entonces está recordando que entre el 1 y el 30 de abril las personas físicas ya podremos presentar nuestra declaración anual del ejercicio fiscal 2023 para contribuyentes que como resultado de la presentación de la declaración anual se determine un impuesto a pagar hay opciones de hacerlo hasta en 6 parcialidades eso es lo que dice el SAT esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice una declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido es durante este mes y después los pagos mensuales pero entonces pues hay que preparar ya fue para el mes de marzo al pago a las empresas o la presentación de declaraciones anuales ahora abril lo será precisamente para los contribuyentes pues como nosotros los que no somos patrones los que somos empleados eso por un lado datos suponemos que está lista la plataforma del SAT perfectamente lista por si hay personas que quieren desde el primer día hacer su pago porque yo he recordado que recuerdo que en algunos años luego no puedes luego luego si los dos o tres primeros días costaba trabajo no sé si desde hoy está lista y funcionando y funcionando bien la plataforma del SAT si la semana pasada pero pues naturalmente se acababa el mes venían los días inhábiles pero era la semana pasada eran las empresas solo eso se registró Ciro pero ahora preguntamos porque lo dicen a partir del primero de abril pero las plataformas empiezan a funcionar el día tres el día cuatro el cinco lo preguntamos ahora si ya está lista esa plataforma números preliminares Ciro preliminares preliminares que son los número de personas asesinadas que damos todos los días cuando lo informa pues las secretarías y las fiscalías en los estados marzo termina con dos mil ciento ochenta y nueve personas asesinadas es un promedio de setenta dos mil ciento ochenta y nueve sí señor ¿cuántas? dos mil ciento ochenta y nueve y setenta y setenta punto sesenta y uno por ciento es el promedio diario setenta punto seis personas setenta punto seis personas asesinadas asesinadas enero es el segundo de este año con dos mil ciento treinta y siete personas asesinadas y el caso de febrero dos mil veinticuatro y conste que ese mes le volaron y no lo reintegraron el registro del día veintiuno de febrero o sea deben muertos ¿qué pasó el veintiuno de febrero? lo subieron un día y luego lo bajaron de la plataforma Ciro y ya está desapareciendo ¿cuánto es dos mil veinticuatro entre veintinueve? está en sesenta y nueve punto siete sesenta y nueve punto siete o sea subió la cifra de homicidios en marzo sí correcto bueno pues les quedan algunos días sí como le ajustamos para que baje un treinta y cinco por ciento Ciro treinta y cinco porque el país está en calma el país está en paz bueno muchas gracias gracias en verdad por sus por sus comentarios sí son seis meses y medio esto nos tocó bueno esto fue esto ha sido estos cinco años y medio así han sido es sin duda una estrategia sin duda a estas alturas no puede ser otra cosa una estrategia de la presidencia de la república para tratar de debilitar mermar dañar a periodistas que tanto lo consiguió pues aquí hemos seguido literalmente contra viento y marea pero aquí aquí hemos seguido si mañana ya no apareciera aquí si mañana ya no apareciera en el programa de la noche de cualquier forma habríamos estado cinco meses y medio de los seis cinco años y medio de los seis de este de este gobierno y así así hemos estado ¿por qué hizo esto el presidente? pues sabría que algún día tratar de entender él no lo dirá él dirá que porque tiene que politizar y denunciar y porque antes no se decían estas cosas pero cinco años y medio prácticamente sin parar hostigando periodistas desde el gobierno desde la presidencia de la república con todos los recursos con esa fuerza con todas las implicaciones que en México sigue teniendo la palabra de un presidente pero bueno repito así fuera hoy el último programa ya estuvimos como el 90% no como el 80% a ver Jaime tú que eres bueno para eso como el 80 y tanto por ciento del tiempo de este sexenio ya pues sí si el de hoy fuera el último programa y si ¿cuánto? ya si hoy fuera el último programa ya llevaríamos el 91.6% no está mal no aguantamos hasta el 91.6% los demás ya no y si tomas en cuenta que hoy también se le fue a los dueños de los medios porque él considera él considera que los fíjate nada más que los dueños de los medios de comunicación deben de hacer periodismo no sé de dónde saca eso es como decía hace rato Lili Tellez como el presidente no sabe de herbicidas entonces imagínate el presidente levantando cosecha ¿te lo imaginas? no pues es lo mismo no tiene nada que ver una cosa con la otra pero pues hoy se le fue a todo el mundo ¿por qué? pues igual porque no tiene temas igual está aburrido igual porque es una estrategia permanente para estar mermando medios de comunicación aguantamos 91.6% del sexenio incluidos por ahí presidente incluidos por ahí nueve balazos 91.6% si hoy fuera el último día pues sí bueno otro tema ya consultamos con el SAT a la pregunta específica si la plataforma para presentar declaración y pago está disponible a partir del mismo la respuesta simplemente es sí está disponible muchas gracias que bueno porque eso ayuda a personas que de todas formas van a pagar y que quizá ya separaron su dinero y lo quieren hacer de inmediato pues que lo hagan de inmediato claro que bueno muy bien pareja el Cruz Azul también ha aguantado 91.6% pues aguantó 90 minutos sin que le metieran gol pareja vi un rato el segundo tiempo Kikos Kikos el Cruz Azul sale jugando y no pasa la media cancha porque regala el balón Kikos además se entiende al final del partido la alineación del Cruz Azul pues era lo que hay aquí sí que lo que hay ya no tiene más yo no conocía pues a nadie cuando sacaron Antuna que tampoco es así un fenómeno de popularidad pues ya no quedaba nadie pareja y aún así los Pumas que atacaban que se veían más organizados se veía un equipo más profesional que el Cruz Azul pero así que digas un trabuco tampoco pareja ¿cómo estás? si lo por la mañana buenos días Maruelito buenos días muy buenos días bien bien se jugó este partido de Pumas Cruz Azul y la verdad tienes toda la razón hubo momentos que se tornó aburridón ¿verdad? porque porque Pumas por lo que se vio jugó a que ya no le metieran su cuota de goles de tres goles que venían admitiendo en los partidos anteriores y obviamente pues le resultó porque pues el marcador de 0-0 le da le da la razón a su técnico ya no recibieron gol y y y Pumas le digo en el primer tiempo no se vio ese equipo local que con mayor intensidad le faltó muchas cosas porque en el primer tiempo desaparece Huerta para nada apareció Huerta el chino Huerta y y pues eso lo aprovecha Cruz Azul que tuvo algunas algunos acercamientos inclusive inclusive el portero el portero de los Pumas tuvo ahí un error pero de esos errores que hubiese sido el oso del torneo que se le va el balón por el medio de las piernas y luego se lo saluda por un puente del lugar como por dos centímetros o tres centímetros entonces uno de esos errores que dice no puede ser un seleccionado nacional pero el problema digo de los porteros que si cometen un error no hombre no se le perdona pero pero allá pueden fallar los delanteros pueden fallar cinco o seis y no pasa nada pero el portero de Pumas es un buen portero pero que lo anularon lo anularon si lo anularon por un puente del lugar de ahí según esto que estorbó un poco al portero bueno sacaron cada cosa que dice no es posible no es posible que te anulen en un gol como estos que por una un supuesto bueno que si y era de empezar el partido si 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 ese le había dado otro otro rumbo te digo inclusive al mismo juego un juego más abierto porque la verdad no ahora si que quedaron a deber los dos equipos segundo tiempo ya el equipo de los Pumas reacciona tuvo llegadas aunque el portero de Cruz Azul también no 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 tuvo esos lances que que ha mostrado últimamente pues es que pobre portero de Cruz Azul le llegan por todos lados pero fíjate que no 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 con esa claridad Pumas en la en la zona de definición no tiene esa claridad para poder este pues poder presumir de que tuvieron opciones muy claras de gol no 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 llegan llegan pero sin sin te digo sin esa claridad para poder meter uno o dos goles con un gol que hubiesen anotado Cruz Azul se hubiera abierto y tal vez tal vez el partido hubiese mejorado mucho más pero no no pasó eso Cruz Azul intentó con su con algunos cambios pero pues ya se sabe que tiene un un plantel muy corto y estos revulsivos no no mejoran no mejoran el 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 accionar del equipo ni a la ofensiva ni a la defensiva ni en forma colectiva y menos en forma individual entonces ahí ahí se tiene que ver que ver que ya no ya no podrían ahorita en este momento traer refuerzos pero el trabajo ahí se va a ver del entrenador para la liguilla porque al no tener bueno buena banca a ver que va a pasar con ellos en la en la liguilla lo más factible es que pues en la primera en la primera fase velas adiós adiós te digo en qué lugares van Cruz Azul y Pumas ahorita Cruz Azul está en el quinto lugar y los Pumas se encuentran hasta el once ya está el once el lugar ya los Pumas y que ven ahora te digo ya no admiten gol que eso fue muy muy importante ahora nada más falta que la metan ojalá ojalá que así suceda porque tiene que estar ahí Pumas el que el que sí viene a la alza es Toluca Toluca que ya está en el tercer lugar a dos puntitos de 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 la América y de Monterrey y Tigres pues ya será ahí está también en el cuarto lugar y Cruz Azul Bachuca Nicaxi Querétaro también lo está haciendo muy bien lo está haciendo la siendo la sorpresa de de este torneo Querétaro ahí va ahí va están en el octavo lugar en el play-in el famoso play-in interesantísimo oye América América jugó en el Azteca en el Azteca y derrota al Salubis dos por uno y tuvo un pequeño susto al último al último y su portero Malagón que fue la figura pues lo salvó de que les empataran ya que el gol de Salubis cayó en el minuto noventa y tres y por poco lo desanota pero Malagón que yo creo que en este momento es el mejor portero de México el mejor portero mexicano que hay pues está teniendo unas actuaciones muy relevantes para que él y América estén en el primer lugar y los anotadores fueron Diego Valdés y Brian Rodríguez por América Chivas sorprendió fue a Monterrey y sorprende a los rayados y los vence dos por cero imagínate dos por cero para que no estemos diciendo que se agarre el Monterrey porque los rayados la verdad es una indisciplina también pero terrible se ven ahí algunas algunas imágenes de los expulsados y esto pero es que esa falta de educación de los de los jugadores va y le dice de todo al árbitro que le tienen qué decir quién les dijo que que un árbitro le va a perdonar algunas famosas mentadas y algunas otras palabregas que le dijeron ahí al árbitro es que no puede ser que que el jugador y que el jugador sea tan irrespetuoso con el que lleva el control del juego parece fácil pero controlar a 22 jugadores es difícil es difícil pero pues si llegas y por cualquier cosa le están diciendo pues que están provocando pues que se empiece a molestar el señor y ahí los empieza a agarrar y después primero una tarjetita y posteriormente viene viene la roja Ciro en otros resultados Puebla Puebla pierde como local con los tigres 3 por 2 Mazatlán le gana Tijuana 2 por 0 Pachuca pierde con Toluca 3 por 2 Atlas 2 Querétaro 3 Necaxa 1 León 2 y Juárez que se puso la playera aquellas con la que jugamos el último año allá en Ciudad Juárez gana le gana Santos 2 por 1 2 por 1 la jornada 14 viernes Mazatlán contra los Pumas Tijuana contra Necaxa Sábado 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 León Querétaro Chivas Puebla Tigres Pachuca Cruz Azul Monterrey Santos América Domingo Toluca Atlas y San Luis contra Juárez a ver Ciro nada más de las 13 personas que estaban todavía privadas de su libertad de Nuevo León y que presuntamente estaban en Tamaulipas informan la fiscalía de Nuevo León que ya fueron liberadas que bueno que bueno bueno algo más pareja nada más de la Conca Champions se juega mañana la fase de cuartos de final mañana Columbus Crew contra Tigres y Nueva Inglaterra contra América miércoles Inter de Miami parece que no va a estar Messi contra Monterrey y el Herediano contra Pachuca la próxima semana vienen los partidos de vuelta eso nos vemos la próxima semana así te parece pareja muy bien que vivan los Pumas que viva México bueno gracias gracias pareja nada más es importantísimo López Obrador anuncia Ciro que en ocho días el día del eclipse va a estar en Mazatlán Ciro para que todos estén tranquilos el eclipse es el lunes el lunes ¿y a qué hora? entre las 10 y las 12 y media bueno lo vemos pareja gracias gracias a todas las personas que nos escuchan gracias a todas las personas que escribieron hoy muchas muchas gracias se quedan con Marco Regil buen inicio de semana pásenla muy bien